¿Y tú quién eres? El borrego. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Pasta con champiñones. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que bien y que todo chido. Hoy estoy bien, bien emocionado porque por fin se pudo dar esta colaboración de meses esperándonos con el gran borrito. No, estoy muy feliz, muy emocionado porque aparte, pues, a ver, no soy mejor cocinando, no soy mejor, pero, pues, soy mejor sembrando. Soy mejor sembrando. Sí, lo noto, lo noto un poco. Sí, pero si no siembro, no podrías cocinar. Ay, de nada. Pero es una gran mezcla. Mira, yo siembro el cocina. Sí, sí, sí. Aquí hay dos mundos que deben apreciarse mucho. Sí. Y es de lo que vamos a hablar un poco ahorita en el video, pero hay que reconocerle, o sea, de que viniste desde Colombia. Sí, sí. ¡Wow! Bueno, no fueron muchas horas de vuelo, fueron como seis, pero pues fue como en la madrugada y dormí mucho y todo, pero no, o sea, realmente vengo muy seguido a México. Sí, sí estuve viendo eso, andas mucho por Sevilla de México. ¿Te gusta acá la vibra de México? ¿Cómo es la gente y todo? Sí, sí, es como muy relajada. O sea, a ver, en Colombia también son muy felices y todo, pero aquí siento que son muy como relajados y es como, no todos van a como de afán, no, van a un ritmo chévere, me gusta. Sí. Y es que tú aparte, ¿en qué zona de Colombia vives? Yo vivo cerca de la capital, cerca de Bogotá, o sea, es como un pueblo, pero nadie lo conoce. ¿Nuestra? O sea, ¿sí puedes decir el nombre? Sí, claro, se llama La Vega Condinamarca, o sea, el Condinamarca es como, creo que aquí le dicen estado, bueno, Colombia es departamento, o sea, es el departamento. Pero bueno, acá en departamento es como esto. Bueno, sí, ya me entiendes. Sí, sí, sí. Como la zona, ¿no? Sí, 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 es la zona y pues sí es un pueblo cerca de Bogotá, como a una hora, pero también es muy, muy relajado y tiene muchas montañas, mucha naturaleza y pues la granja está... No, es que creo que es algo que justo de tus videos es súper como que icónico, ¿no? Los paisajes que muestras. Sí. Porque literal, a donde apuntas tu teléfono se va a ver con ganas. Sí, sí, yo o sea, yo literal, yo no como que me le pongo problema a la hora de grabar porque yo solo pongo el teléfono ahí y voy a hablar y digo, no, aquí se ve mejor, aquí se ve, no. O sea, pues, dame un tripo y te grabo lo que sea en la granja. Sí, o sea, cualquier lado del paisaje es muy bonito. Qué a gusto. Nada, la neta estaría chido luego que yo me lancé para Colombia y hagamos parte dos del video. Estaría mucho. ¿Has cocinado con leña? Sí, sí, sí. Es que mi papá, mi papá es de Oaxaca. Oaxaca acá es como muy también de sierras, el mar. Hay memes de Oaxaca. ¿Qué pata que le enseñaron los memes y no los chidos de Oaxaca? Pero bueno. No, y en Oaxaca hay mucha comida muy rica. Yo creo que las comidas tradicionales mexicanas son más chidas. Hay queso Oaxaca, ¿no? Bueno, mira, allá le dicen quesillo. Ah, ya. Si a un oaxaqueño dices queso Oaxaca, probablemente paté, pero... Ah, ya, ya. Eso es como el conflicto de lo que hay, ¿cierto? Ya. Sí, por eso el meme. Sí, ya, ya, ya. No lo había comprendido bien, pero es que sí yo. Pero allá hay mucha comida muy buena y como que yo tengo esa conexión un poquito, como que la comida, sí, por eso aprecio... Más tradicional. Ajá, y me llama más la atención también la naturaleza. Digo, si podría, estuviera más en contacto con ella, pero pues tú viste, estoy en Monterrey, digo, atrás hay un terreno baldío que se quemó. No es como que lo más natural, amigos. Sí, es complicado, es complicado, pero bueno, allá tenemos una estufa de leña muy chévere y se puede cocinar ahí. Y cuando vayas, también mamá cocina muy, muy... O sea, cocina demasiado bien, entonces te tienes que lucir. A ver, a ver, a ver. Te tengo que ganar, tú. Oye, pues vamos a empezar con la receta. Tú me pediste que hiciéramos una pasta con champiñones. Exacto. ¿Ok? Porque, bueno, esto yo creo que ya lo sabe la mayoría de tu público, que eres vegetariano. Sí. Sí. Sí, o sea, pues digamos que en este momento como pescado, es una larga historia, pero sí, o sea, fui vegetariano. ¿Cuál es la diferencia entre vegetariano y vegano? Vegano, pues mira, vegetariano no come carne, pero come derivados de los animales, o sea, como leche, huevos, queso, yogur, todo eso. Y vegano, así no come nada, nada de origen animal. Ya es como una creencia, así, ¿no? Sí, sí, ya es tema más de creencias y eso, pero se me hace un poco estricto porque imagina, o sea, es nada, nada. ¿Cómo hace una persona si viaja? ¿Cómo hace para no comer nada de origen animal? También está el tema de que la ropa, que no sé qué. También. Los champúes, digo, man, ya, para este punto todo necesita. O sea, yo traté porque digamos que el cuero, uno dice las cosas así, de pronto no utilizar el cinturón de cuero, eso, pero es que en la granja es imposible no utilizar el cuero. Sí. O sea, todo donde yo... Porque es muy útil, ¿no? Sí, exacto, donde yo cargo mi machete. Ajá. Eso es de cuero, tiene que ser de cuero, y hay muchos materiales que tienen que ser de cuero, si no tendrías que cambiarlo en muy poco, o sea, muchas veces al año. Es muy curioso, pero pues digamos que, pues, a ver, lo haces una vez y conoces cómo se hace y todo el proceso, pero es algo necesario, es muy útil. No, sí, sí te creo. La neta está muy, muy difícil que dejemos de usar tanto, tantas cosas que se hacen los animales. De hecho, me llamó mucho la atención que cuando te preguntó ayer de qué podías comer y qué no y así, me dijiste que crema sí, queso sí, miel de abeja, y yo, no manches, o sea, la miel ni siquiera es como que, bueno, sí afecta un poco el ecosistema de la abeja, ¿no? Y demás, pero... Sí, pues mira, hay procesos, hay procesos, o sea, yo ya antes me complicaba mucho por eso, decía, pero ya he conocido mucho, o sea, he conocido todos los procesos, y sé que cuando el tema que le quitan un poquito de miel a la abeja, le dejan y no la matan ni nada, o sea, como que es un tema de aprender el proceso. De todas las cosas que hay que hacer en la granja, en donde tú estás, ¿qué es lo que más te gusta? Agricultura, ganadería, apicultura. Uy, es que mira, hay muchas cosas. Sí, 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 lo sé. Mecánica. Ah, también, también hacemos con papá. Pero mira, todo tiene que ver, todo, o sea, yo también la vez pasaba a pensar como que mi papá me dijo, tiene que pensar porque, atención en el colegio, porque la química sirve mucho para la granja, y sí, hay muchas cosas, pero me gusta mucho el tema como de los caballos y de las vacas. Ah, lo sé. Me gusta mucho, pero también puedo sembrar, es que mira, por eso yo dije granjero, no puse ganadero ni nada de eso. No, granjero, porque granjero hace todo. Para englobar todo. Sí, hace todo. Pero, pues sí, lo que me pongo a hacer en la granja, lo hago. Ya, ya, ya. Sí, me gusta mucho el trabajo pesado. Ahorita, ¿qué tipo de animales tienen ahí? O sea, porque sé que lo que más enseñas, o lo que más quieres, por ejemplo, son las gallinas. Sí. ¿Ok? Pero ¿qué otro tipo de animales tienes? Sí, son las protagonistas de los videos. Pues mira, tengo como 200 gallinas. Tengo, sí, son hartas, y es curioso porque, pues digamos que es normal, hay muchas, hay personas que tienen 10 mil y cosas así. Sí, obviamente. Realmente son poquitas, porque imagínate un camión que necesites llevar muchos huevos. Pero sí, tengo 200 gallinas. pero ¿todos tienen nombre? No, yo le puse un letrero que se llama Las Empoderadas. Y ya. Ok. Sí, ya. Ahí se abarca todas las gallinas, porque imagínate. Aplícala de huevos de gallina, ¿no? Confi, tú te llamas confi. ¿Has visto? ¿Cuál es ese? No. No, es muy mexicano, ¿no? Yo creo. Luego te la voy a pasar para que veas esta película, está muy chida. Dale, dale. ¿Y qué más? Ah, bueno, tengo cuatro cabras, tengo cinco perros, tengo tres cerdos, tengo tres vacas, dos caballos. Uy, tengo hartos. De todo un poquito, de todo un poquito. Wow, no me imagino para limpiar. Uy, sí. A ver, ¿cuál es tu rutina? La rutina de borrillito iniciando su día. Mira, bueno, yo me levanto por lo general a las seis de la mañana. Ajá. Ya se quemó. no, no, se lo aguita, se lo aguita. Yo me levanto a las seis de la mañana. Ok. Bueno, sí, por lo general a las seis. Es que, desde que ya los gallos cantan y eso, no entiendo, no me encuentran los gallos. No, porque sí, estaba un poco alejada la casa donde están los gallos. Pero, pues si me levanto a las seis de la mañana, de ahí como que me baño, me cambio y me tomo un cafecito con un pan para salir tipo, ponle seis y media, seis y cuarenta, casi siete. Ok. Porque si salgo de una vez sin desayunar a trabajar, no me desmayo y no he llegado a las gallinas. No, y aparte esa es la otra. Para hacer el desayuno tengo que ir a recoger los huevos de las gallinas. Ah, eso es diario. Sí, claro, porque, o sea, podría recogerlos todos de una y comer la cubeta y comer huevos de hace una semana y eso, pero pues es mucho mejor frescos y porreco todos los días. Ok, pero se van acumulando como quieran los que no agarran, Sí, 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 pues yo los regalo, los regalo porque, pues las cubetas. Sí, antes las vendía, pero pues digamos que ya, no, lo regalo. Sí, ya no necesitas. Sí, sí, pues digamos que antes lo hacía para comprar la comida a las gallinas, pero pues ya en este momento ya pues se las puedo comprar y ahora se las regalo, pero a mi abuela, como la familia, y a los, porque hay dos trabajadores en la granja, los trabajadores y al que pase por ahí, todo el mundo recibe huevos. Si quieres ponte para acá, para ir iniciando. Sí me estaba imaginando eso, de si había más raza ayudándote ahí justo como que con las cosas, porque es demasiado, hay una granja, por más pequeña, ahorita consideras que la granja que tiene ustedes es pequeña, sí, sí, claro. Como muy familiar, ¿no? Yo diría. Sí, o sea, pues digamos que antes, hace 40 años que vivía, mi abuelo era mucho más grande, pero pues porque mi abuelo si era un, bueno, es que en Colombia, ¿sabes qué es el término campesino? Obvio, claro. Sí, pues los que vienen al campo. Exacto. Él si era campesino, campesino, porque o sea, se levantaba a las 3 y media, iba a ver sus fincas, y ya, hola. Hola. Yo a veces me voy durmiendo. Pero no, pero o sea, trabajaban mucho y pues obviamente como que ganaban más eso porque eran mucho más trabajadores, entonces como que si eran mucho más grandes y tenían más terrenos, ya hoy en día como que no se produce tanto, entonces ya se hizo como más pequeño y se fue vendiendo y eso. Yo llegué ya cuando estábamos en la quiebra. En la quiebra. ¿Cuánto estaba yendo así? Ya cuando habían vendido todo. Bueno, de hecho, es algo que queríamos preguntarte también, o sea, desde siempre creciste ahí en la granja, no fue como que, ah, de la ciudad, nos vamos acá, cambiamos nuestro estilo de vida. Algo así. Es heredado a todo. Sí, sí, o sea, pues digamos que mis papás siguieron como gran parte de su vida en el campo, mi abuela y mi abuelo pues sí, obviamente toda la vida porque eran campesinos, pero yo sí vi en el pueblo porque pues mira, mi abuelo murió hace como 30 años y pues dejó como la granja ahí y pues era como el jefe de la granja. Entonces imagínate. El patrón, el patrón. Exacto. Entonces imagínate mi papá de 20 y tantos años y pues no estaba mi abuelo que era el que cuidaba la granja, pues no sabía cómo hacerlo. Entonces se fue, se fueron todos. Como que ya cada uno arrancó para Bogotá, para el pueblo, para... Y ahí yo me crié hasta, pues con la familia hasta los 13. Ah, lo visto. Y después de eso me fui a la granja hace tres años. Pero en pandemia porque era un apartamento pequeño, o sea, era esto. Era nuestro car, mira así. No, pero somos como ocho en la familia. Pues bueno, obviamente hay más, pero como que el núcleo, núcleo familiar, somos ocho y pues éramos muchos y yo estaba acostumbrado. Pues cuando vives en el pueblo, tú sales a las seis de la mañana a jugar y a montar bicicleta y si hay piscina, hay amigo con piscina, todos para la piscina. O sea, era una vida muy libre y en pandemia pues fue como no salgan. Ni siquiera en el pueblo. No, nada. O sea, que es un súper acá personal. Sí, pero en el campo, o sea, en el campo como que no pasaba la policía a mirar quién tenía cubrebocas. Ok. Tapabocas, entonces fue como... Pero como quiera, ahí en el pueblo que estás, hubo casos así de COVID. Sí, claro, todo el mundo todo y también nadie podía salir. Entonces lo que yo hice fue que con mi papá no fuimos a la granja que estaba abandonada, pero me tocaba esconderme en el baúl del carro donde se guardan las maletas. Ok. Porque como había policía en el camino... No te iban a dejar pasar. No me podían dejar pasar porque eran dos en un carro y no sé cómo fue en Colombia, en México, pero en Colombia era uno por carro. No se podía más. O sea, algo igual aquí, creo que me recuerdo. Sí, entonces, pues te multaban, pero si me escondían. Entonces me escondí y pues llegué a la granja y ya me puse ahí a trabajar con mi papá y después de un mes llegó el resto de la familia y me vieron ahí pues con mis cultivos y lo empecé a grabar, pero fue muy chévere porque era mucha más libertad porque ya llegué a mi bicicleta y mira, una bicicleta de esa es como de montaña en la montaña. Eso es lo mejor que te puede pasar teniendo 13 años y mucha energía. ¿Te llegaste a caer en algún punto también? Sí, mira, todo esto, mis brazos están... Sí, me imagino que te debes lastimar diario. Mucho, mucho y ya soy muy picaduras de todo. Sí, me han picado mucho. Oye, mira, aquí tenemos el sartencito. Me siento inútil. Nada, es que estamos esperando que se caliente. Ah, ok, ok. Aceitito vegetal porque le vamos a poner un poquito de mantequillo, ok? Ok. Para ir sufriendo lo que va a ser la base como para la salsa que va a llevar la pasta. Vale, sí. Sí, tengo una idea, tengo una idea. Por ahí, de vez en cuando le ayudan a mamá a cocinar. ¿Eres buena, eres buena? Eh, la ayudo. La grabo. Ok, sí se picaron a veces. No, ¿tú eres el que lo graba? A tu mamá. No, no, pues cuando inicio, es que mamá hace poquito cumplió un año grabando. Ah, o sea, conoces a mi mamá. Sí, sí. Ah, qué chévere. Sí, sí, pues veo los videos de las recetas de la mamá, ¿no? Ajá, de la mamá y la receta. Ok. Pero no, o sea, al inicio como que sí la empecé a grabar yo hace un año, pero pues. Vamos a echarle lejito. Ah, hace como un año entonces. Sí, y pues ya como que, ¿qué? Ah, sí, igual yo me lavé las manos, creo. Sí, estamos limpios. Sí. Yo empecé grabándola, pero pues ya después era imposible porque también tenía que grabar mis videos. Ok. Ya te conseguiste mejor a otra persona pues para que estuviera ahí ayudando, ¿no? No, mira que eso fue lo bueno que tuvieron malos hijos. Ah, ¿neta? O sea, mi hermano mayor es el que me graba a mí. Ok. Pues es mi hermano mayor y mi hermano que es el que me sigue. O sea, yo soy el menor. Ok. Y tengo otro que tiene 18. Ajá. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 20. Sí, sí, te ponía 20. Bueno, tengo otro hermano que tiene casi tu misma, tiene 18 y él es el que graba a mi mamá. Ah, sí. Le gusta también. Oye, qué chido, se mantuvo en la familia, ¿verdad? Sí. Entonces todo el negocio pues. Sí, entonces siempre, pues bueno, muchas veces que viajamos estoy siempre como con la familia, es muy chévere, es muy, me comporto, me toca. Es que está muy curioso, creo que yo, o sea, en lo personal, bueno, al menos hasta ahorita, nunca había visto un tipo de contenido, o sea, que mostrar justo una granja, entre familia y todo así blogueado, o sea, está muy chido, la neta. No, es muy chido, y mira que lo disfruto mucho porque, o sea, no es nada agitado, o sea, en la granja no, no hay alguien, no hay como alguien que te diga, como tú que hacer esto, esto, ¿no? Lo que tú que haces, lo hacen todos en el día, muy relajado, familia y se descansa y todo, cuando vayas. Sí, sí, justo entiendo esa parte porque conmigo lo siento igual, o sea, o sea, te presenté ahorita a mi hermano, ¿no? Que es el que está justo atrás ahorita de la cámara y siempre ha estado el host, digo, ya de repente sale acá para los streams y la raza ya lo conoce, pero justo lo logramos mantener en familia y luego ya sé, como también un añito, metí a mi mamá en los videos y todo eso. sí la he visto, sí la he visto. Y eso también se formó ese vínculo más chido. Es muy chévere. Sí, justo me pasó lo mismo, yo empecé y después como con mi mamá y toda la familia estamos muy igual. Pero tu hermano te graba y tu mamá, qué bacán, estamos bien parecidos. ya mi mamá me cae bien. Mejoró la relación. Nada, pues bueno, cuando es adolescente rebelde y luego ya tiene que llegar el punto donde te unes más o menos con la familia. Digo, tú ahorita, ¿cuántos años tienes? 16. 16, ok, ok. Sí, todavía me falta. No, pero pues soy igual muy tranquilo. Sí, sí, es que estás en la adolescencia, pero como quiera, creo que está con ganas que justo estás en un ambiente que ocupa, mucho esfuerzo físico, o sea, trabajo, ya al final no te va a quedar ganas de ser rebelde, o sea, vas a estar muy cansado. No, y sabes que nunca me gustó tampoco salir mucho, o sea, cuando salía, mira, he tenido como dos mejores amigos en toda mi vida, o sea, así como que sí me la pasaba mucho con ellos y era como en la casa de ellos y en la mía, la de ellos y en la mía, o sea, como que salí, como que me invitaban a fiesta y eso, y ahorita que todas mis amigas cumplieron 15 y hubo muchas fiestas y eso yo, meh. Sí, la neta, no es como que te pierdas de algo. No, no. Siento que está muy chido lo que es ya tu vida y tu relación. Sí, no, y aparte que tengo que aprovechar para trabajar. Oh, wow. Sí, sí, sí. Ah, mira, de hecho, es lo que te voy a decir de que vamos a darle una salteada. ¿Sabes saltearlo? ¿Has salteado alguna vez? No, no. Mira, pues hoy lo vas a intentar. Hoy lo vas a intentar. Esto lo hacen mucho los chefs profesionales, Linguini, Ramsey, todo el rollo. ¿Qué? ¿Existe Linguini? ¿Ese no es el de Ratatouille? Es el de Ratatouille. No existe. De hecho, así te guardé en WhatsApp. En la Ratatouille. Ok, me gusta. Mira, haz de cuenta que vamos a darle como un impulso hacia enfrente y luego como una curvita. ¿Cómo así? Ajá. Así. Ok, ¿crees que lo puedes hacer? ¿Me vas a confiar eso a mí? Tú puedes, tú puedes. A ver, es como así. Ajá, como un golpe en seco. Ándale. Uy, no, ya. Ay, no, ya. Me quiero ir para allá. Y bien salteados. No, es que tú, ¿cómo le haces? No, espérate ya. Ya, ya, ya. Me lo confiaste mucho. Es que mira, de hecho, si ves, ya esto se está haciendo un poquito más tierno, más doradito. Sí, está muy rico. Ya aquí, pues obviamente la mantequilla lo que hace es como caramelizar el ajito, el shalot. Ah, porque lo que le echamos morado era shalot, no era cebolla, ni ajo. ¿No lo conoces? Es como... O no lo he sembrado. Ah, de hecho aquí lo tengo. Ah, creo que sé cuál es. De mi cultivo, borrón. No, pero esto, muchos cocineros dicen que sabe como una mezcla entre ajo y cebolla. ¿Cómo lo llamaremos en Colombia? No estoy seguro. Llévatelo así y lo siembres. Yo una vez viajé a Chihuahua, que es otro estado aquí en México. No sé si lo conoces o lo has escuchado. Sí lo he escuchado, claro, pero no he oído. Ah, bueno, de ahí también es otro queso, el queso chihuahua. ¿Y a ella cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Eh? ¿Cómo le dicen? No, ahí sí le dicen a Chihuahua, sí, ahí no se ofenden. No, 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 pero una vez fui y pasamos por uno de los, ¿cómo eran? Maizales, literal, donde se siembran maíz, ¿no? De ahí de los, de los meronites y me bajé en media carretera, arranqué dos mazorcas y me las traje. Ah, ya. Sí, 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 y las desgrané y las hice masa de maíz y todo. Y le faltan dos mazorcas. Y ya se va. Pero sí pasa mucho. O sea, también yo cuando, una vez sembré al borde de la carretera, también unas mazorcas y yo salía y de repente miraba a la gente como que agarrando. ¿Y le reclamabas? O decían, no, no, pues sembraba, o sea, sinceramente lo sembraba para darle a las vacas. Ah, ok, ok. Entonces me servía igual solo como tal la planta. Oye, sí, es que todo lo que ahorita, o sea, en un principio, porque dices que fue hace tres años, ¿no? Cuando empezaste a grabar, sí. Ok, es que hubo visto videos, o sea, de que tú empezaste a subir contenido y te veías muy chico. Eso es cuando tenías 13 años. Sí, 13 años. Sí, es que tenías como 10 o algo así. Y me han dicho que tenía como dos. Sí, es que creciste mucho, la neta. Sí, no sé, no sé cómo, porque siempre fui el más bajito de la clase. Siempre, siempre, siempre. O sea, le agradezco a Dios que crecí, porque ya no, me hacen pulir. Ah, te imaginas, nunca me hicieron. ¿Pero qué? Pero sí, sí, sí crecí. Sí. Sí, es como alguien de 16. O sea, eso está chido. Sí, ya como que me ajusté, pero a los 10 me veía como alguien de 6. Era muy bajito. Siempre fui el más bajito de la clase. No, a mí también me pasaba, cuando yo estaba en la secu, igual, siempre me veía muy, muy, muy pequeño. Y ahorita, por ejemplo, ya me dicen que me parezco de 22, 23, y yo, tengo 20. Sí, yo te ponía 20, 19, yo estaba entre esas dos. Ah, sí, mi cara, se me agrada. No, creo que es, por ejemplo, los tatuajes y así. Sí, claro. Como que ya dices, un niño de 16 no trae tatuajes. una vez vi uno, y yo, y yo dije, tendrá 18 o algo, y mejor que tenía 16. Y es como, tengo 16. Y yo, joder, obviamente. Blue Light, vení. Blue Light. Oye, y cómo te llevas ahora con tus amigos, que pues tú estás haciendo ya todo este contenido y así. Bien. Que te conocieron desde siempre, pues. Pues bien, pues es que mira, en pandemia me tuve que cambiar muchas veces de colegio, porque me peleaba mucho con los profesores, pero no, porque, no porque sea rebelde, pero es que mira, imagínate, mi colegio quedaba a las afueras de mi pueblo, ya muy cerca de Bogotá, la capital. Ok. Pero mi pueblo, el internet. En ese entonces era lo peor. O sea, haz de cuenta, todas las personas que estamos acá, con dos megas de internet. Lo peor. Muy malo. Y caro, como 30 dólares, dos megas. Era muy malo. Ok. Entonces era mi hermano y yo, más mi papá, mamá, o sea, éramos muchos, y el internet era muy malo, entonces como que decían, no, es que no se conecto yo, profe, no, es que no haya querido. Como que, así, así. Es como que me encanta unirme, profe. Pero qué, pero si era horrible, entonces me peleaba mucho y me cambié muchas veces, entonces como que los amigos que tenían un colegio, después como que no hablamos tanto, no hablamos mucho. Ok. Y ahora tengo como a mi mejor amigo y, y bien. Y ahí vamos. Ok. No, y pues obviamente. Es el fiel, el real. Sí, sí, o sea, como que nunca me ha pedido un favor o algo de, manda esto, porque de repente se dicen como, ay, que un saludo para esto, o algo, y pues a ver, con todo el gusto, pero él sí es como, ¿no? ¿Cómo va? Y ya, o sea, como que él todo, o sea, no me dice borrego ni nada, me dice Carlos, me dice, es chévere. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, Sí, Alberto. Carlos Alberto. ¿Cierto que suena nombre de señor? Sí, 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 ¿no? De que sí tiene granja. Sí. Tiene tres granjas. Sí, yo cuando tenga 40 ya va a ser el patrón. Sí, ya no va a ser Carlos Alberto. Exacto. Así también se llamaba mi papá, y mi abuelo se llamaba así, Carlos Alberto. Eso es mucho de, porque no batallan, le ponen los mismos nombres. Sí, sí. De hecho, mi otro hermano también se llama Carlos. Ok. Sí, somos muchos. Muy originales. Sí, y cuando es un mega problema, cuando vas a un hotel o algo con mi papá y los tres, porque es como, Carlos Díaz, y también Carlos Díaz, no, sí, no, es que es otro. Y Carlos Díaz, hay otro, sí, es que somos otros. Eso. Y mi otro hermano que se llama Juan. Ah, bueno, ya. ¿Cuál es el nombre más común allá en Colombia? Uy, qué bueno. Pues bueno, mira, hay hartos Carlos. ¿Cuál más podría ser? Es que aquí en México, muchos, o sea, de los nombres, sí, por ejemplo, Juan, que ahorita tú lo dijiste. Sí. Siento yo que los más típicos acá en México es justo uno de esos. Juan o Pedro. Pedro. ¿Qué más? ¿Bien? Pepe. Pero, pues sí, hay mucho Carlos. Hay también como harto, siento yo Santiago. Tengo varios amigos que llaman Santiago. Miguel. Miguel puede ser uno de los más comunes, creo. Miguel. Y no, May, eres común en Colombia. ¿Ya? ¿Y no ha ido? ¿No han ido a Colombia ninguno? No, nadie, Es muy chévere. Sí, sí, tengo ganas, la neta. O sea, lo que viene siendo todo Sudamérica, siento que tiene muchas cosas interesantes por mostrar, la verdad. Demasiada. Y mira, yo, pues, digamos que ahorita que venía a Monterrey, no me lo imaginaba tan hermoso. O sea, porque pues, no, a ver. Te quedas borreo. O sea, superó mis expectativas de lo que tenía, porque se me habían dicho, o sea, había visto videos en YouTube y se veía lindo, pero en persona mucho más. Mira. Sí, mucho, mucho más. Es que uno a lo mejor que vive acá y como que hay muchos problemas. Sí. Es que, o sea, no es mentira que Monterrey, creo que ahorita es de las ciudades más contaminadas. No sé si lo llegaste cuando llegaste, resentiste a lo mejor en la respiración. Siempre. Igual, o sea, a ver, como que no, no me funen. Pero, pero México es muy contaminado. O sea, digamos que en Colombia nunca se viene. ¿Qué dices? Nada, no es ninguna mentira. Nadie se puede vender. Yo entiendo, yo entiendo, pero o sea, hay veces que sí se tapa como que la ciudad de. Sí. Sí, en Colombia. Sí, que nosotros decimos, no manches, está bien nublado. Sí, y no, no. Tiene smog, amigo. Está ahumado, exacto. deja que el aire es 100% nuevo o algo así, pues lo siento como más. Pero, no, está bien. Muchas veces me enfermo. Pero, sí, o sea, cuando me cosiste que ahorita que llegué, estaba como ahí. Sí. Es horrible. La alergia. Sí. Bestia. Pero. Ya ven, estamos afectando borrillito en Monterrey. Sí, de hecho ya no. Ay, de hecho ya me voy. Oye, mira, aquí ya tenemos avanzado la salsita. Le pusimos un poquito de crema, crema espesa y también un poquito de queso crema. ¿Ok? Sí. Porque esto es mucho, es muy láctico. Sí. Tiene demasiado lácteo. Y puede que a muchos les caiga mal, entre ellos a mí, pero bueno, yo me voy a sacrificar. Digo, no me cae tan tan mal, pero sí puede que me suelte ahí unos gases. Sí, claro. Ah, mi panza. Y abundante parmesano. Oye, porque esta pasta es tu favorita, o sea, te la hace tu mamá. Mucho. Sí. Sí. Pero, ¿es algo así parecida con crema o no? Pues mira, no, ay, uff, qué calor. No eres intolerante a la lactosa, así. No, no. No, sí, Estamos bien. Sino que... Si no se cancela todo. Sí, no. Pero sí me la hace mucho, sabes, es muy rica y le queda demasiado bien. A ver, ¿cuál es de tus otros platillos favoritos, además de este? Mira, así como que sea muy colombiano, ¿no? La arepa de choclo. Pues las arepitas, en Colombia se come mucha arepa. De choclo, el choclo es el maíz, ¿no? Sí, es arepa de choclo. Bueno, pues mira que ahí está como que la pelea, que no, pero es venezolana. Ajá. Es arepa. Ah, ok, claro, sí, de hecho yo había escuchado más de los venezolanos mencionar la arepa. La arepa, sí, sí, hay como una pelea ahí que si la arepa es colombiana o es venezolana y pues mira, encanto ya, dijo que es colombiana. no, ya, no quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar en discusión, pero no, o sea, yo siempre lo digo molestando, pero siempre como que cocino arepa es como, no, es venezolana. y yo, sí, sí, es arepa. Justo la raza yo creo que lo dice, o sea, de broma, ya que se lo tome en serio como que amigo, hay cosas más importantes que discutir la verdad. Sí, comerla ya, disfrutarla ya. La arepa de choclo. La arepa de choclo, porque te apartes con choclo de la granja. Mira, tú agarras, no lo has hecho nunca, no, no creo, porque es como yo voy a hacer un taco. Es que la arepa se parece a algo que decimos aquí, se llama la gordita. Sí, que es como un taco más gruesito. Es que nunca había visto que alguien la describiera así. Sí, una vez fui a hacerlo en un comal, una cosa así, y decía como, bueno, vamos a hacer un taco. Y yo lo hice, y me dijeron, no, es que esta quedó gordita. O sea, como si fuera gordita, yo. Ah, puede que sea la tortilla, pero no, se cuenta que es como un testal, justo pues la arepa, o sea, la abren por en medio, y yo, es que no es un taco. No te metes en temas donde no eres un experto. No, pero sí, tienes razón, es que no es un taco, sí, explicaste todo lo que es en mexicana, maíz, carne, salsa, y ya. Es que me he visto, me he visto muchos memes de eso que dicen como, la comida mexicana, y es como, el taco, ¿ya con eso? Sí. ¿No te da calor? Sí, obviamente, pero se aguanta. Pero pues, es de Monterrey, tiene que aguantar. ¿Puedo tomar mientras? Sí, no le doy. ¿En qué íbamos? Ah, pero sí, me encantan mucho los memes de la comida mexicana, porque dicen como, ¿qué es el taco? Y entonces, es como una tortilla, con carne, y cilantro, o algo así, y es como, ¿qué es la flauta? Es como una tortilla, pero en royal. Sí. O dicen que son las tales, es como una tortilla, pero todas muy ricas. O sea, a mí me encanta, siempre que vengo acá, disfruto mucho la comida, es muy rica. De hecho, el pozole, es mi comida favorita. De hecho, yo, bueno, ya me imagino que como has venido varias veces, has probado los dulces también. Sí. ¿Sí? Ok. Porque yo traje unos dulces por acá, para ver si... Uy, uy, tienes mazapán. ¿Te gusta probar? Ándale, sí. Uy, yo traje, bueno, la verdad. ¿Y son glorias? ¿Glorias? Que son típicas de acá de Monterrey. ¿En serio? No sabía. Ajá, sí, sí, sí. Se hacen en un pueblo que se llama Linares, Nuevo León. Bueno, las chidas. Esto no se siente por allá. Pero justo se hacen en Linares, Nuevo León, porque se hacen con leche de cabra. Ah, mira, sí. Y con un poquito de nuez. algo así, Sí, es como si fuera cajeta. Y te traje tres, le traje pulparindos, tenemos también glorias. Ah, mazapán. Y en la canazca me regaló el frío Borre, que él compró, dijo. No, te la regalaron, ¿no? Sí, sí, pero es que no me la puedo llevar para Colombia. Dije, no la voy a dejar en el hotel, porque ahí sí la botan. Sí, sí, no voy a llevar. Y pues tengo un amigo chef. ¿Te da algo de hacer bien? No, dije, ¿a poco? ¿Puedo probar tres? Sí, para ver tu reacción, porque digo, a lo mejor las has probado, pero la gente quiere ver qué opinas. Pero esta, esta es otra, o sea, he probado como otra marca, no sé si esta sepa igual. ¿De la Rosa? Esa. Esa, ah, ok. No, creo que la raza, o sea, en general, si no, vamos a dividir aquí los comentarios. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Mazapanes de la tía Rosa? ¿O no, no, de la Rosa? ¿O de la Azteca? Azteca, este nunca lo he probado, creo. Creo que la mayoría prefiere el de la Azteca. ¿Sí? Sí, incluso yo, eh. A ver, vamos a ver, porque me acuerdo mucho del sabor, es que mira, siempre que voy a Colombia, llevo dulces mexicanos, pero, o sea, digamos, no me gustan todos, o sea, son muy ricos, pero siento que es que algunos son picantes. Sí, ¿tú cómo eres con el picante? Me he enfermado muchas veces acá. ¿Neta? Sí, pero es porque me pasa, o sea, una vez fui a comer tacos, la primera vez que vine y agarré el guacamole. Ok. Y era guacamole. ¿Qué era salsa? Me quedaba medio taco y le eché, mira, mucho, le eché mucho. Y ya me ardió. Me ardió mal. En la entrada y... Sí, horrible. Eso pasa mucho, la venganza de Moctezuma. Ay, sí, así le dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, mira, no se me rompió. Ah, perfecto. ¿Sabes qué significa? Que ya te puedes casar. ¿Sí? Ni idea. Espérate, lo rompo. Sí, 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 a ver, ahí voy. A ver, borrito probando el mazapán. Vi que te emocionaste mucho con ese, entonces ya lo habías probado antes, ¿va? Es una joya. O sea, sí te gusta mucho. Demasiado. Muy bien. Te digo, yo nomás le traje tres, tampoco para que me critiquen, o sea, no soy acá, este, Ibai o los polinesios probando dulces mexicanos. Yo nomás quería un tentempié. Pero este, este es, para mí es un 10 de 10, un 11 de 10, demasiado. una vez me comí como 10 de estos. Ok. Sí. Eso, está un poco extremo, amigo. Está un poco extremo. Sí, está con mucha agua porque te seca la boca. Hay unos, hay una, las carnes ramos, aquí, muy famosas en Monterrey, venden un mazapán, pero así, enorme. Deberías pasar algún poco. Qué rico. Ese, bueno, te voy a decir chicharrón, pero pues no. Ah, casi, ya lo quejé. No, es que ese chicharrón de las Ramos es muy famoso aquí en Monterrey. No, pues a ver si le llevo la familia. Sí, no, pues yo no. Yo no, pero a ver quién sí. Ah, mira, si quieres también, vamos a probar la Gloria. Sí, mira, aquí dice dulce de leche con de cabra con nuez. Es decir, los probado, Poco, poco, poco. ¿Qué tal? ¿Te gusta más que, te gusta más el mazapán? Sí. 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 Es que mira, es que sí me seca mucho la boca el mazapán. Sí. ¿Pero es cuando me comí los 10 o 10 litros de agua? Tú llevándolo a todo el extremo. Sí, es que llevé mucho, llevé una caja gigante con dulces mexicanos a Colombia. Ajá. Y me tocó botar muchos porque se lo comieron las hormigas. Bueno. Bien triste, ¿no? Sí. Todo el trayecto, todas las horas hay para que se los empeñan comiendo. Pero no, por eso alcancé a comer, le quité las hormigas y me comieron mazapán. Y soy adicto. A ver, las glorias. Este, aunque no sé si lo había probado este empaque, porque el otro era como un empaque más como en cajita, una cosa así, no sé si era la original. Sí, no sé si eran las originales, entonces. Ok. A ver, pero es como, sí es como una cajeta, ¿no? Sí, sí es como cajetita, te digo, como el dulce de leche acá que hacen en Argentina. Y luego hay otras que usan ese mismo dulce y lo ponen en unas obleas. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. Y también quedan así como. En Colombia le decimos arequipe. Ah, claro, sí, sí, De hecho, una hiciste un video, Sí, haciendo arequipe. ¿Cuánto se tarda esa cosa en llegar a? Como cuatro horas dando vueltas. Es muy demorado. Y si la artesana, hay unos que ya son máquinas. Si la descuidas, que ya se quema y se echa a perder. Sí. Es muy feo. Y se necesita mucha leche y sale poquito. No. Sí. Oye, ¿cuál es el peor accidente que ha pasado así en tu granja? Keo, o sea, un pequeño error ya puede desencadenar muchas cosas horribles. Dejas una puerta abierta y eso desencadena el caos. Mira, una vez un vecino tenía, pues como que en mi región es muy normal que hayan como laguitos, mucha cosa. Entonces, yo veo a un vecino sacando agua de mi granja y es como normal porque pues no es como que yo sea dueño del agua. Sí. No, tampoco. Pero una vez fue un vecino y entró con su manguera a sacar agua y dejó la puerta abierta. Y ahí ves a las tres vacas. No. Se salieron y a la carretera. Es terrible. Es terrible porque pues son vacas muy pesadas. Ajá. Y no estaba yo. Mira, ¿yo dónde estaba? Yo estaba en el Amazonas. Estaba al otro lado. Estaba lejos, lejos de la granja. Y entonces como que se salieron y no, o sea, no se fueron como así adentro de la granja, sino para afuera. O sea, se salieron hasta la carretera, carretera. Claro, son vacas que yo acostumbro a cuando las llevo de un potrero a otro, yo agarro un poquito de comida y las llevo así. Ajá. Los trabajadores no. Si las amarran. Ajá. Claro, como no estaba yo, se pusieron como nerviosas y les tiraron lazos y no lograron amarrarlas. O sea, solo a una. Y ya después como que las llevaron hasta la granja y listo, ya todo bien. O sea, como que al menos no la atropelló un carro o algo porque se salió la carretera. No, que destruye un carro porque es que están bien pesadas. Sí, de hecho, dicen que es más, o sea, que es peor chocar una vaca o algo así que un muro. Sí, de hecho, una vez a mi abuelo un carro le chocó una vaca y el carro quedó destruido. Y pues la vaca obviamente también, pero, pero el carro no se salvó. No, no se salvó. O sea, ahí ves a todos los trabajadores sacando al señor del carro porque quedó apretado. Es terrible. Imagínate una vaca de 500 kilos. Es justo lo que me imaginaba, o sea, que se te escapan caballos o cabras que se traen para la carretera, el desmadre que se hace. No, es horrible. Y no faltó, o sea, no bastó con eso porque dices, ya la metes a la granja y o sea, todo bien listo, ya está en la granja y ya pues con comidita o algo la llevan. La llevan y mi vaca, que es una vaquita negra que se llama Rosalía, es muy torpe. O sea, ella ve un hueco y ahí va, se bota. Sí, es muy torpe. Y se me ha caído muchas veces, muchas veces a huecos. Sí, como a canales donde va la agua. Y, me iba a tomar esto. ¿Y qué? Y llegó a la granja y las dos vacas, las otras dos vacas saltaron. Y esa se cayó. Y ahora toca llamar como a 10 personas para poder sacarla. Ay, fue horrible. Y ahora abodeamos a ese decir, ay, Dios mío. Es mi enemigo. Tú, José Luis. Pero. Oye, y las vacas, o sea, esta sí tiene nombre porque son tres, me imagino, ¿no? Sí, se llamaba Rosalía, la otra se llamaba Susana y el otro se llamaba. Rosalía. El bicho. El bicho. De hecho, el bicho es el que tecleó el carro. Sí. Lo tecleó y le hizo sí. Y quedó, y quedó bien. Y para que le hicieran las vacas, o sea, si aprovechas la leche y todo. No, es que son, bueno, les digo vacas, pero están como jóvenes, son terneras. Ah, ok. Sí, ¿cómo le dicen acá? Terneras también. Sí, yo creo que sí. ¿Beserros? Ah, becerros, ándale. Son, son entonces becerros. Ok. Todavía no pueden dar. Y no, y tampoco tengo planeado porque es que, créeme que el trabajo es bien duro. O sea, tienes que levantarte a las 4 de la mañana a ordeñarlas y eso, porque si no les da una enfermedad que es que acumulan la leche. No, es, o sea, valoremos ese queso. O sea, entonces sí o sí tienes que ordeñarlas. Sí, sí, claro, no. Te pasas un día y se enferma terrible. Qué miedo. Oye, a ver, mira, aquí ya tenemos la salsita integrada con todo lo del queso. Sí, me gusta esta textura. es buena. Ahorita lo que vamos a hacer nada más al final va a ser integrar la pasta, pero vamos a pasar con lo que te había platicado de que no, como obviamente borrido no puede comer carne, lo que a mí se me ha ocurrido es hacerte como un tipo, pues bistec o una laminita así de berenjena. De una. Pero bien sazonada, que esté sabrosa. Sí, sí, sí. Obviamente. Sí, no, es que, o sea, sí he probado varios platicos así como que la sustituyen con berenjena, pero ahí tienen que saber hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, porque si no haces que como. Bueno, esta es la primera vez que lo voy a hacer yo. Pero confía en mí, la verdad, confía en mí. Tenemos hambre. Soy bueno. Tenemos hambre. Pues mire, chef, si tu comida queda mal, el hambre la va a salvar, puede ser. ¿Has escuchado el dicho de la mejor sal es el hambre? No, nunca lo he escuchado. Ah, es de ella para Colombia. Creo yo. Es un dicho colombiano, no sé, pero sí, con hambre. Uy, pero ya está muy, pero. Sí, ya están preparadas. Hay mucha mosquita. Sí, hay mucha mosquita. Porque estoy aquí, perdón. No, te las dices ya, por favor de Colombia. Mi hijo, parce. ¿No es cierto? No es la mosca. Mira, tenemos aquí las, las digo como, yo le llamo como bistecs, porque están como un grosor así. Sí, sí. O sea, va a ser la imitación. Y pues le hice aquí unas ranuritas, nomás para que cuando las sellemos ahorita, como que se van a abrir, y pues es más que nada por presentación. Ya. Se va a ver más chulo. Ok. Y la carnita, pa. ¿Qué? No, mira. Lo coseché ayer, berenjena. Sí me emocionaba más en un punto de hacer lo de la berenjena, como que me daba más la atención, de que ver cómo iba a quedar. ¿Lo experimentas? Sí, sí, experimentando, ándale. Y literalmente lo vamos a hacer como si fuera, te digo, un pedacito así de carne, te lo voy a dejar por aquí atrás. Entonces. tal cual, pero con berenjena. Lo que hago es dejarla remojando en agüita, y un poquito de sal, porque luego se oxidan, ¿ok? Si la dejamos como en contacto con el aire. Como el aguacate. Sí, claro, como el banano, como todo. Ándale, sí, como el banano. Sí. ¿El banano le dices tú? Sí, pues el banano, ¿no? Es la fruta, la... Sí, bueno, aquí le hicimos plátano. Ah, o sea, a la fruta. Sí. Para mí, el plátano es el que se frita. Ah, ¿cómo le dicen al plátano? Plátano. No, o sea... ¿O cómo? No, a ver, esta. ¿Al que ya se fríe? ¿Plátano frito? Plátano macho. ¿Plátano macho? Sí. ¿El que es más grandote? Sí. Ah, que está el amarillito, que es el que uno pela y se come. Y está el plátano, que es para mí el que uno lo saca y lo frita, exacto. Ah, ok. ¿Acá como plátano macho? Sí, pues es que le decimos sí porque está muy, muy grande. Entonces, por eso. Jugamos mucho como que con el albor así de la base. Está bien. Allá en la granja sembramos. Y eso. ¿Perezco? Ahorita, ¿cuánta cantidad de vegetales así tienen ahí en tu granja? Uf, hay, hay varios, hay muchas cosas. Pues es que digamos que no estar a todo sembrarlo. No, no, si siembro en mucha cantidad porque pues yo como le hago las... ¿Has visto que a veces le hago ensaladas a mis gallinas y eso? Sí, sí, sí. Mentira, no te le hago. No, pero sí le hago, sí le hago. Entonces siembro 5,000 lechugas, 3,000 espinacas, siembro muchas cosas. sí. Y uno piensa que es mucho, pero 200 gallinas se comen eso en una semana. O sea, es demasiado. Pero pues siembro lechuga, tengo también berenjenas, pimentón, pepino, eh, tomate, tomate cherry, de todo lo que te puedas imaginar, pues en un invernadero, pues como más pequeño, como aquí, como la cocina, para la casa, que es como la comida de la casa. Ok. Pero es bien chévere, le tengo mucha tecnología. ¿Neta? Sí. Hay cosas que le oprimo un botón y se riega solo, y oprimo otro, y de noche tiene luz para que siga creciendo el doble. O sea, de noche también hace fotosíntesis. Nada, el borro de leche con Minecraft, no, polvo de hueso. Ajá, ajá, se lo había pensado, oye. Eso era real. Ah, no, que lo voy a inventar. No, allá el polvo de hueso es popó de gallina. Ya sé, popó de gallina. Oye, pero ahorita lo que decías es verdad, o sea, de que la mayoría de las cosas que siempre decís es para volver a alimentar el ganado y demás. sí. ¿Ya ahorita en este punto venden como quiera o no? No, no, no. Ya más para consumo de ustedes. Sí, de la casa. Pues digamos que antes es lo que te decía, que vendíamos los huevos, pero ya hoy en día, oh, ay, perdón. Hoy en día, ¿qué? Se regalan, pero el resto no, no se vende nada. Y pues digamos que a veces llega por ahí un vecino o algo que quiere una lechuga, es como, esto, pero. Tenga el oro. Sí. Y eso es muy común allá en el pueblo, ¿no? Me imagino, o sea, que también el otro vecino te da esas cosas. Sí, sí, pues digamos que ya casi como que en el centro del pueblo y eso no, o pues yo no lo he visto, pero digamos, a veces los trabajadores que pues trabajan en la granja, valga la redundancia, llegan y entonces llegan como con medio bulto de naranjas y se llevan una cubeta de huevos. Ah. Entonces yo me quedo con las naranjas y ellos se llevan los huevos. Ok. Y hay como un trueque ahí. Trueque. Es muy chévere, porque entonces hay veces que yo tengo que, o hay personas que tienen que pasar por el centro de la granja para abreviar ese camino y que sea todo más cerca. Entonces dejan comida. Y es como, bien, es chévere. Y siento que une más a la gente porque digamos, cada vez que se me cae la vaca en hueco. Te van y te ayudan. Sí, como que uno llama y viene mucha gente, o sea, salen así. Sí. Qué chido. Oye, fíjate que, digo, en un punto sí me impresiona cómo funciona todo eso allá, pero ya lo había escuchado en cierta parte porque, mi papá es de Oaxaca y él creció allá hasta los 20. Entonces también cuando era niño, pues era mucho de que a la orilla del río donde vivían, pues se daba su siembra y todo ese rollo. Y justo me platicaba como que se da lo mismo, o sea, la misma esencia entre las personas. Claro. De que yo tengo esto, te lo doy y tú me das de tu cultivo o de lo que te haya dado hoy el mar, ¿no? Exacto. Porque allá pescan y así. Ah, hay mar en Oaxaca, no sé, ¿no? Ajá, sí, en las costas. Y él justo vivía en la costa y le tocaba mucho como desde los, no sé, 12 años irse a pescar en la madrugada. Como a las 4 de la mañana, así yo digo, y yo a las 12, así a las 4, viendo las mejores jugadas de CRCT. Sí. Bienvenido doctor. Sí, sí, justo. Bienvenido doctor. Droz no, porque da miedo. Sí, poco. Mira, aquí ya tenemos la berenjana, vamos a ponerle un churrito de este, que es aceite de oliva. ¿Qué tanto? Tú dale, dale, ¿tiene un orden o algo así? No, dale, así, con confianza, con confianza. Chale, 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 ahí me va. Ahí. Como quiero reiterar, si quieres voy poniéndote este guante. Ajá, ush. Nada más con uno, más profesional. Ajá, es que porque lo vamos a echar el sazón, y pues va a estar medio sucio. Ah, ya, sí, para no juntar. No, 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 es que viene de este sazón que lleva ajo en polvo, cebolla en polvo, un poquito de sal, pimienta, paprika, para que le dé así colorcito rojo, y albahaca, albahaca seca. Qué delicia. Saborcito, aquí está el sabor. Sí, sí. Si nomás la doráramos así, estaría medio chípida, la verdad. Sí, sabe como a papas, y cosas así, no está tan buena, sí, es verdad. Este va a ser el plus, pues, así, rebrusí, y ya si quieres tú nomás empiezala a revolver. O sea, le hago como así. Ándale, justo, justo. Ah, mira. Me gusta untarme cuando se puede. Qué chévere. De todas las verduras que siembras por allá, ¿cuál es tu favorita? Yo creo que la lechuga. ¿Neta? Sí. O sea, esa la podrías comer así, sin problema. Sí. Ah, ok, bueno, para sembrar la lechuga. Ok. Y para comer... ¿También? ¿También? Sí, como que voy por ahí, arranco una hojita y se come porque es muy diferente cuando está como recién cosechada, sabe mucho más dulce. Pero sí la lechuga. Ah, uno, ¿sabes cuál? El tomate. ¿El tomate? Uf, el tomate cherry. El otro día vi que subiste un video de que tú comías todo así como si fuera una manzana. ¿Qué le pasa? Pero sí, es que recién cosechado todo sabe muy diferente. Ok. Muy diferente. Sí, de hecho, hay tomates que ya, o sea, muy pequeños, los cherry. Sí, los cherry. Que saben como a papaya o algo así, cuando están muy dulces. Sí, es que mira que hay muchas, hay muchas especies de tomates. Entonces, hay uno que se llama nutelo, hay uno que se llama nutelo. Sí, no sabe a chocolate. Sí, suena interesante, la verdad. Sí, pero hay muchos que saben, de hecho, sí, hay uno que sabe como a papaya también, es muy rico. Ok. Pero sí, una vez hubo cosecha de cientos de tomates, y este ya, ya lo saco, ya lo saco, ya lo saco. Ya, una vez hubo cosecha de cientos de plantas, y me comí mucho, mucho tomate. Pero pues ya tenía que dejar de hacerlo porque pues tenemos que venderlo. Sí. Te has llegado a enfermar, ¿cuál es lo más feo que te has llegado a enfermar? ¿Por comer? Ajá, en la granja. O a lo mejor de accidente que has tenido, así tú, tú, tú. Bueno, una vez me rompí la cabeza. ¿Cómo? Pero fue tranqui, fue tranqui. No, es que mira, estaban haciendo el corral de las gallinas, y yo, mi papá le dijo a mi hermano como, vaya y redice como, va todo. Y pues mi hermano me dijo como, acompáñeme, y yo estaba justo jugando Minecraft. Ok. Y entonces yo le dije, no, no, ya. Manos gustos. Yo le dije como, no, no, no voy a ir. Y entonces me dijo, ay, acompáñeme. Y pues como que me insistió y lo acompañé. Ok. Y cuando estamos allá, pues sí, es como que yo tenía 13 justo. Y empezamos a molestar así de que él me pegó, como que, si has visto eso, como que hace algo y uno de repente le pega acá y le saca morados y todo eso. Ok, sí, Entre hermanos y yo supo, ah, pues tienes hermano, yo creo que. Sí, o sea, lo rudo. Exacto. Pero pues yo era el menor y no podía como que devolverle el golpe. Ajá. Pero mentira, yo siempre le devolvía. Entonces llegó y me pegó y cuando se escudió, le pegué muy duro como así, pa, pa. La verdad es. Le saqué tremendo y claro, se puso como bravo, pero no bravo de, sino un bravo de que me tenía que volver a pegar. Ok. Muy tranquilo igual. Y salí a correr y agarró una piedra, pero es que es más tranquilo de lo que parece, es más tranquilo de lo que parece. Ok. O sea, agarró una piedra de esas que son como lisas, pero que son, tienen como filito. Sí, que son como lajas. De que todavía la escogió, ¿no? ¿Cuál tiene más? No, esta, esta. No, ¿sabes qué? ¡Ah! Muy Colombia. Esto. Y pues sí, agarró una piedra y me la lanzó y la piedra como que se rompió. O sea, se rompió en el aire porque son de esas que se deshacen. Ok, sí. Y pues el otro pedazo me cayó aquí, pa. Y ahí me dio, y ahí caí. Y yo como que me sube dicho ese, ah. Y cuando me miré, tenía sangre. Y yo, ay, no. Horrible. Horrible porque, quién sabe si tenía tierra o algo ahí tocaba sacarlo y eso dolía. Y apenas mi hermano me miro me dijo, ah, diga que se cayó. O sea, obviamente no, no me dijo como, está bien, no, o sea, tengo 13 años, me rompí la cabeza, no sé cómo estaba, está bien, pero me dijo, diga, diga que se cayó, diga que se cayó, para que obviamente no lo regañaran. No, no, ven, ven, ven. Tú borro un Xbox. Y, y que, y pues me sirvió para sobornarlo dos años, porque hasta dos años no se enteraron, pero sí le decía como, ah, me empezó a doler otra vez por acá y así estuve dos años hasta que ya pues tenía como 15 y fue como, ya llega que ya se desarmó hace como 20 años. Eso es muy típico, yo creo que ya confirmo que eso pasa entre todos los hermanos del mundo. Sobornarse con los goles. No sé si todos se rompan la cabeza. Sí, no, pero o sea, pasan cosas iguales, similares. Sí, de resto nunca, o sea, nunca me, pero es que no fue como tal, no, obviamente no se rompió, solo se abrió y ya. En dos días, mi papá me quitó eso porque como es veterinario, a ver, no es que yo sea un animal, pero, pero, pero o sea, pues sabe poner puntos y quitarme y todo eso y él pues me hizo como la curación y me quitó eso, pero sí es veterinario. Wow, qué chido. Sirve mucho tener un veterinario en una granja. Pues mira, vamos a pasar por acá, ahora otra vez, para hacerlo de las berenjenas. A ver. Igual, otro sarténcito con un poquito de aceite de canela, digo, de canola, perdón, de canela. La vamos a poner mantequilla. Uy, qué delicia la mantequilla, me encanta. Ah, no, no, perfecto, mira, porque luego se va a quemar. Si quieres con las pizzas, va acomodando las berenjenas ahí bien distribuidas en el sartén. ¿De una? Sí, como si fueran, que quedan nada más así bien aplanaditas. Sí, así una. Ándale, dale. Ya. Entonces, veterinario, de tu papá siempre estuvo relacionado con justo los animales también. Sí, le fascinan. Pues, mira, es más veterinario de, ¿de qué? De animales como grandes, así de como de vacas, caballos y eso. Pero pues, digamos, cuando toca hacer, castrar una cabra, bueno, sí, y eso ya lo sabe hacer. Y me ha enseñado por ahí, ya sé hacer una que otra cosa, inyectar, ya sé. ¿Qué es lo más acá chido que te ha tocado hacer con los animales? Una vez castré. ¿Neta? Sí, pero no, o sea, todo muy bien, o sea, como que es muy pronto. No, es que está impresionante, no es algo que todos hayan hecho. Sí, no, pero sí, o sea, mi papá castró, vi cómo castraba un toro, el que se llama el bicho, y que. Por el bicho, le quitaron su. Y yo, pues no lo hice al cero. Le quitaron su bicho. Le quitaron su bicho. ¿Pero qué? Pero no, o sea, y le ayudé castrando una cabra, o sea, como que sí me tocó como que agarrar eso, ver cómo lo cortaba, después enrollar, poner punto, es muy interesante, porque pues digo, mi papá no va a estar toda la vida, entonces imagínate después quién va a ser el patrón. El patrón, sí, sí, justo. Pero sí, me tocaba. Y hace poquito, le ayudé a una vaca a tener su becerro, su ternero, increíble. ¿Qué sientes cuando estás recibiendo? Es impresionante, no me dicen la típica foto esa que tienen que, se le mete la mano a. Tú y Dios, así, Dios. Pero sí, o sea, le metí la mano a la vaca, pues para revisar el ternero y todo, y después cuando empezó a salir, como que no, no iba a salir bien, entonces tocaba jalarlo. Entonces como que habían varios veterinarios, entonces me dijo como, no, amarre ahí, ponga esto en yodo, que es como un isodine, y una cosa, y jale, no sé qué, y salió, y después de eso cuidar a la vaca, y la soltaron, y no la podían soltar, porque pues una vaca con su hijo ahí, te ve a ti, y te intentan matar a toda cosa, es muy celosa. Ya, y la soltaron, y la vaca hizo así, y me vio a mí. Mira, en dos segundos ya estaba trepado por allá. Neta. Y si fue detrás de ti, como quiera. Sí, claro, mucho, detrás de todos, nadie se pudo meter después de eso, como una semana, son muy bravas. Pero pues es que ajustas el instinto, o sea, no puedes contra el instinto natural. Es imposible, es lo mismo a una gallina, a una gallina le intentas quitar a un pollito, y te va a perseguir, es lo mismo, pero con una y más de 600 kilos. con el pollito ya vivo. Sí. Va, ok. O los huevos también. Ah, porque es lo que te iba a preguntar, tú para agarrar los huevos de las gallinas, te metes entre ellas, pues son como de una, sí, sí, y bueno, sí, todas, pero tengo de varias razas, hay unas que sí le intento quitar el huevo, y es como, ¿sup, man? Sí. ¿Qué es el problema, man? Que venía de Queen's Band. No, pero poco sí, depende de la raza, son más bravas y así. Sí, claro. Dice, normalmente las más morenas, traen filero. Se afilan las uñas. Sí. Pero es que, pero pues sí, las mías que ya, como que ponen el huevo y se van, no lo calientan, ni nada para tener pollito. Y tienen gallo. Y hasta ahorita, o sea, ¿con cuántas gallinas empezaste? Porque ahorita ya tienen 200. Sí, empecé con más, empecé con 300. Pero pues como ya van casi cuatro años que las tengo, o sea, ya llegaron como de, bueno, ya llegaron a la mitad de su edad a la granja, y ahora tienen, pues ya están muy viejitas. O sea, ya se empiezan a morir, y ya se han muerto como 100 o más. Nesta. Pero o sea, como que al inicio, el tiempo de vida de una gallina. Pues hay gallinas que pueden vivir 15 años, dependiendo la raza. Pero pues digamos, las que yo tengo, yo en dos años, yo sé que ya no va a haber ninguna. Neta. Sí, o sea, como que yo quiero ir trayendo poco a poco más. De hecho, ahorita llegaron otras. Ok. O sea, como que por ahí hay granjas que dicen como, no puedo tenerla, y yo las traigo. Sí, pero pues. Es como un centro así de gallinas. de gallinas. Sí, porque pues para mí ya se me hace fácil tener gallinas, pero sí, pueden vivir mucho tiempo, y pues ya las mías tienen como cuatro años, y se han empezado a morir, a morir. Sí, y la gente dice como, no, pero no es nada sentimental. Y yo digo, se mueren de viejitas, no. Sí, es algo natural, ya lo entiendes. Sí, como que antes ya se hacía como, ah, ya se están muriendo, no es que ya ahora digo como, vivieron demasiado bien. O sea, bien, y comen muy bien, mejor que sabes. Nada, no, pero se comen muy bien. Llegué a escuchar en un video tuyo, que claramente dijiste que tus gallinas jamás te las ibas a comer, y nunca las ibas a usar por eso, y que nomás ibas a dejar que el proceso natural ocurriera. Se la llevara, sí. Ya, claro, y hasta ahorita. Sigue siendo así, sí, y nadie, porque pues digamos, no es como que mis papás le compren la comida, y dicen, no, o sea, yo le compro la comida a los animales. Entonces no es como que me digan como, no, es que no la vamos a comer, no sé qué, porque toca invertirle, no sé qué, no, yo le compro la comida, no me dicen nada. Es muy, muy chévere, sinceramente. Sí, y esto justo porque ya ahorita, pues digo, he sabido que ya te mantienes de lo de las redes y así, ¿no? Eso está con ganas, porque te da mucha libertad a que puedas, o sea, seguir expandiendo tu proyecto. Sí, o sea, es muy chévere y es, a ver, cuando hay una granja y no hay como tantos recursos y eso, igual hay mucha creatividad y en el campo como que cortas ramas y haces una cerca y eso, o sea, hay mucha libertad igual de hacerlo. Ok. Pero digamos que cuando ya hay más recursos ya pones la granja, o sea, ya en este momento contratamos a un arquitecto para que le haga un corral especial para cada animal. Oh, lo que es real. Sí. Cuando antes tendrías que tenerlos con Zavar y así. No, y antes no estaba encerrada ni siquiera la granja, entonces se salía un animal y se salía la carretera. Ahorita volvió a pasar, pero ya no. Ya esperemos que ya no próximamente. Sí, ya no, porque ya está encerrada y digamos, antes se salían los perros a la calle y eso ya no, porque ya está completamente cerrado. Ya es como una fortaleza, ¿no? ya tiene su... El barno cuando me reciba, chuuu, así, dos escópetas, así. ¿De dónde viene? Ya sé. Wow, porque ahorita lo que decías del invernadero, que lo tienes bien tecnológico, es decir, cuando inició me imagino que no estaba de esa forma, o sea, lo has ido acá tuneando. Claro, mucho, no, y cuando inició, no, ese lo tumbé porque era muy feo, y más de hacer uno ya con metal y vidrio, o sea, ya otro nivel. Wow. es chévere porque es el lo único que gasto, no me gusta, o sea, pues digamos que ya ropa y eso que antes no, no mucho. Ya, pero si eres de esos gustos o no, o siempre ha sido más como de qué? No, pues, o sea, de gustos como de qué? De ropa o cosas así. No, o sea, pues digamos que a veces cuando voy a un viaje o algo, me compro una ropa o algo así, pero como tal que yo vaya y haga el plan de ir de compras, no. Sí, ya, disfrutas más estar justo con tu proyecto, la granja y todo eso. Mucho más, o sea, le invierto así mucho. Digamos, tengo una cuatrimoto, a eso sí, porque eso le invierto mucho. Sí, o cuando compro materiales para construir en la granja, así es como lo que sea, pero de buena calidad y que me vaya a durar. La cuatrimoto la compraste hace poco. Sí, llevo como dos meses, meses y medio con ella. Y es un toro. Es tú, sí, trae flamita, dice el Icky cuatro loboquís. Pero es cuando te voy a llevar una etiqueta que diga eso, el Icky cuatro loboquís. Es que es un bebé aquí de México. Sí, no entiendo, pero me reí. No, no, no. Ah, mira, hay que ponerle a las berenjenas un poquito de mantequilla. Para que se de cara a Meli, si es que le dices para... Bueno, mira, de hecho lo que pasó, no sé si ya viste, el colorcito que agarró. Uf. Ah, bueno, ahorita lo escuchamos para la cámara, pero se ve bien. Sí, se ve demasiado bien. Justo lo que queríamos es que se dorara, entonces la mantequilla nomás va a ser... Ay, bueno, no queremos que se deshaga tanto. No, ahí está. Lo que la mantequilla va a ser nada más para agregarle un poquito más de sabor. Ok. Así como los franceses. No, por eso los franceses se vuelven la cosa con la mantequilla. Sí, ya mucho. Ajá, sí, llevan demasiado ahí a la comida. A mí me gusta mucho la mantequilla y de hecho la utilizo bastante pues para hacer un huevo, no utilizo aceite, sino mantequilla. Es muy buena esa. Es muy, queda muy rico. ¿Y tú la haces también? No, ¿no? No, porque pues se necesita la leche. Ah, claro. Sí, de hecho no la leche, sino el suero de la leche. Sí, pues de hecho yo he visto que puedes hacer mantequilla con crema espesa, como la que usamos ahorita. Pero me imagino que es mantequilla también ahí de la zona. Sí, sí, pues es que digamos, o sea, pero se puede, o sea, hay vecinos que sí ordeñan sus vacas y yo les puedo decir guárdenme un poquito de suero y la podría hacer, porque no es nada complicado. Ah, Pero pues digamos que no, pues voy a la plaza, no sé cómo le dicen aquí donde van los granjeros y venden directamente a la gente. Ah, como un mercado o así. Algo así. Entonces voy allá y allá se consigue todo fresco también. ya. Sí, de hecho ahorita hace poquito que subiste un video de lo del llamado kilómetro cero. Eso. Ya, claro. Yo una vez escuché sobre ese concepto cuando estaba estudiando cocina. Un chef nos había dicho que hay varios cocineros, o sea, en el mundo, puede ser donde sea, que utilizaban ese concepto de cocina. Kilómetro cero. Ajá. Cocinar con lo que hubiera alrededor. Alrededor. Y es. Creo que hay el hombre aquí en Monterrey que hace eso, no sé muy bien cuál es, pero sí involucra mucho esfuerzo también. Sí, claro, porque hay cosas que no se dan en la zona. Digamos, la cebolla acá en Monterrey no se da. Ah, claro. O no sé dónde sea o qué estilo de cebolla sea, pero la cebolla es de clima frío. La papa es de clima frío. O sea, ¿cómo cocinas kilómetro cero sin que se dé en tu zona? Sí, Es bien complejo, pero pues. A menos que la modifiques acá, machino. Y aquí se haga un invernadero tecnológico. Ajá, sí, sí, claro, claro. Así se dan las cosas. No, pues acá, o sea, lo que es de Monterrey, sí tiene demasiado tema de ganadería. Todo lo que viene siendo el norte. Sí, o sea, sonora y así. Hacen todo este de los videos de la carnita, ¿sabes? Y todo eso es muy de Monterrey, ¿no? Sí, sí, claro. Y no, tú te sales a las afueras, o sea, tipo ya para llegar a otros pueblos, acá ya saliendo de Monterrey ciudad, y hay hectáreas así, machín, lleno de vacas. Lleno de vacas. Demasiado, o sea, parecen carros así. Hay más vacas que habitantes. Ajá, yo creo. No, sí está impresionante, la neta. Sí, que también hay una zona así en Colombia que tiene muchas vacas, que es el Llano, que es todo plano a plano. El Llano. Y tú ves, sí, y tú ves que allá no son ya granjeros de una granja pequeña, no, son hectáreas y hectáreas, hectáreas de una sola persona y tienen muchas vacas. Este. Sí, es muy pronto. O sea, pues, a mí se me hace chévere tener vacas, pero también es bastante trabajo y es complejo. Oye, y la mayoría de procesos que has enseñado a hacer en tus videos, todos los has hecho en tu granja. Es normal, es normal. Los has hecho ahí en tu granja, o si ha habido como quieran algunos obviamente que tienes que salir. Sí, no hay muchos. O sea, pues digamos, he hecho uno que una vez recolectando miel y todo eso, y ese la gente piensa que tengo abejas, pero no, no tengo abejas, ese lo hice en otra granja, y muchos. Pero pues digamos, la mayoría sí son pues en la granja. O sea, cuando muestro más que todos los animales y eso que ya, como que la gente los conoce, o sea, yo no puedo mostrar otro ser de otra granja y decir que es el mío, porque la gente no me va a creer. Sí. Ya los reconocen. Pero hay muchos que sigo, no, pues allí, de cerca de mi pueblo hay varias granjas y eso y voy, pero no, más que todo cuando me invitan. De resto, todo en la granja, todo. Ok. Y de los procesos que te ha tocado salir, o sea, a grabar o así, ¿cuál ha sido lo que más te ha gustado? Yo siento que el de la miel. El de la miel. Es una joya. Porque mira, tú llegas y pues obviamente están todas las abejas y entras con el traje, pero es a los viejitos que las cuidan sin el traje, que ya los conocen y no los pican. O si los pican, hace como, y se la pican. O sea, ya son inmunes, yo no entiendo. De que el señor pica la abeja. Sí. O ya te la sabes. Ya sé. Pero qué, pero sí, es un tema muy bacano y fui a un lugar en Colombia donde se llama Jardín Antioquia, que es como Encanto, o sea, los mismos colores todos. Encanto. Ah, la película. La película, claro. Sí, o sea, los mismos colores todos y es muy bacano y tenían las abejas y todo, todo muy colorido y habían lugares que sí, o sea, eran abejas, pero tocaba entrar sin el traje porque no tenían aguijón. Hay abejas sin aguijón y el proceso. Eso se puede. Según yo, el abejón, si se lo, o sea, si lo, cuando pican y se lo quitan, mueren, ¿no? Sí. O sea, una abeja igual se lo piensa mucho cuando va a picar a alguien o algún animal o algo porque es su única manera de defenderse. Sí. Pero muere. Ya, pero ¿cómo es entonces que existen abejas sin aguijón? Sí, hay abejas que existen sin aguijón, que son como las abejas nativas, como abejas del lugar. Las que son aguijón son como africanas, son las que vienen de otros lados. Wow, no manches. Sí. No sabía qué rollo. Son las que más producen miel, por eso están acá. Ok. Y esas son las que a ti te tocaron ir por ahí a ver. Sí, no, igual es muy chévere porque pues tú cosechas la miel del panal y te comes el panal. Ok. Y sabe como gaublea. Es demasiado rico. Pero después queda como una más ahí, porque es la cera, y ya después se toca como botarlo. O la gente misma vuelve y hace el panal con eso, o deja esa cera. O sea, cuando yo comí, dejé el panal ahí y empezaron a llegar abejas y empezaron a romperlo y se lo llevaban de vuelta para volver a hacer el panal. Son muy trabajadoras. O mira, una abeja llega a la colmena y si no llega con nada de polen, con nada de néctar o algo, no la dejan entrar. Sí. Como cuando no traes pista en la peda. Güey, no. Algo así como que paga comer para entrar. Paga comer. Pero sí, es así es. Es triste y a la vez es como... Es la abeja malacopa. Bueno. La que trae pollo en la carne asada. Esa eres tú. Ay, qué rollo. Es muy... La neta sí me impresiona mucho cómo funciona a veces la... Naturaleza. La naturaleza. Ajá. Porque son cosas... O sea, los procesos y así que muchas veces hacen los animales y así. Lo replicamos luego acá en la vida, pues, ¿sabes? Y uno hace pensar que es como algo muy cruel o algo y uno lo ve en la naturaleza y es como, qué cruel, pero ya uno ve como la explicación y uno dice como, ah, claro, es como lo que hacemos nosotros, pero con tal cosa. Sí. Es interesante. Oye, y tú hasta ahorita, digo que tienes 16, ¿qué estás estudiando? No, yo estoy en el colegio todavía. Ok. Sí, ya, o sea, este año, si me va bien. Si me va bien. No, no me traigo mamá. No, así, no, yo creo que sí. Así pasa. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Estoy seguro. Sí la hago. Oye, mira, vamos a aventar antes de seguir con esto, la pastita. Ok. Al agua para que ya se vaya cociendo. ¿Puedo tocarla? Sí, no puedo tocar, bro. Esta es pasta tornillo. Ah, sí, ¿por qué? Uy, tendremos... Ah, pues, por lo mejor. Y ahora vamos con los tornillos. Esos no borré. Ah, estos. Entonces, ya tenemos los tornillitos, o bueno, también se le conoce como pasta fusilli, ¿sí? En Italia, Minata en Italia. Vamos a aventarlos aquí con el agua hirviendo. Se parece a mi pelo, un poco. Sí, le doy. Un poco. Oye, yo creo que ya hasta ahorita, hasta te empezaste a dejar el pelo más largo, ¿no? Sí, sí, antes era más calvito. Más calvito. Mucho. Más calvito. Sí, era calvito. De hecho, mi papá, una vez, se compró en un viaje una máquina para peluquear. Ok. Fue lo peor. ¿Por qué? ¿Te rapó o qué? Sí, claro, siempre nos rapaba, nos mantenía con el pelo así, y no. Una vez, de hecho, lloré de la risa porque mi hermano me dijo, es que parezco un melón. No sé por qué, pero me causó mucha risa y nunca me gustaba, pues, traer el pelo cortico. Pero, pues, ya me dejaron, ya como que la gente me identifica por mi pelo, entonces, es como que si me rapo o algo, ya es como... Te quitan tu esencia. ¿Y él quién es? Sí, de hecho, le dije que traías gorra, te robó, te llamas, chingas como un casco. Sí, es muy chistoso porque está como que la gorra y conseguir gorras que me quepan, es imposible. Por eso me ven siempre con sombrero, porque este de acá, ya llevo como un año con él y no he conseguido otro que quepa. Ok. Sí. De hecho, mira, si me lo quito, tengo otro sombrero, pero de pelo. Qué rollo. Como que encaja como un lego o algo así. Justo te iba a preguntar si te lo cuidas mucho, pero había visto un video por ahí que tu mamá hizo, tutorial de, para cuidar los risos de mi nene. Sí, sí. Eso es verdad, libra. Claro. Sí, es un poco cuando se hace porque huele raro, pero el pelo queda, no, o sea, queda así. Es que las jefitas siempre se saben a cada remedio, es bien chido. O sea, yo puedo ponerme acondicionador y todo, pero después me hace, eso y el pelo queda, tuf, no. Muy definido. Y así le dicen. Oye, ¿cuál fue el último video que subiste? Ahorita a tus redes. El último lo subí ayer, de, que venía para acá, para Monterrey. Y no, y me puso muy contento porque el video le fue bien, porque mira, cuando, si no es algo de granja, la gente es como, ok. ¿Y de qué era? Era del viaje, de cómo llegaba a Monterrey. Sí. Como un blogcito. Sí, era como un blog de tres minutos, y tú no hicieras un video de tres minutos en TikTok, y no. Y le fue bien, o sea, me sorprendió, porque antes, mira, hubo una época en la que me bajaron, o sea, como que me bajaron las vistas, o por así decirlo, porque salía mucho y a la gente no le gustaba. O sea, se hacía, no, queremos ver granja. Y yo, pero pues también puedo salir, o sea, también puedo, de ahí la gente. ¿Quierenme a mí? Sí, 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 antes era así, y yo ahorita fue como, ah, qué chévere que estás en Monterrey, y yo, ay. Nada, es que creo que la raza se emocionó por eso, ¿no? Porque andabas acá. Sí, 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 muchos me, me, pues muchos me escribieron, muchos me decían como, no, qué chévere que estás en Monterrey, y aparte que, pues decía como, muchos dichos y muchas cosas de acá, y todo eso, y la gente, o sea, no lo digo como con el acento bien, ¿sí? compadre, a ver, di compadre, 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 pero, ¿cómo lo dirías tú? Bueno, es que yo no digo compadre, también, soy un poser, a ver, ajá, te dirías como compadre, 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 ajá, 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 eso es un momo, automáticamente nos apareció aquí una chévere, ajá, agüita, 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 ajá, que me dio mucha risa eso cuando estabas con Franco, sí, que él con su caguamón, bien señor, y tú, pues toma agua, agüita, 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 sí, todavía no, no puedo tomar, imagínate, tu mamá se defiende de Colombia a matar a Franco, si te da alcohol, le llega la chacla aquí a Franco de repente, sí, oye, eso es lo que hablando ahorita, tu mamá te defiende mucho, o te cela mucho, ¿no? sí, porque digo, obviamente al estar ya al público y la fama, salen ahí, las lobuquis, no, nada, pero ya, ya tienes la atención de muchos chavos, no, yo te entiendo, yo te entiendo, no, pero sí, sí, es así, o sea, como que uno sube un video o algo, y escriben y eso, y es como, y pensó, pero de repente mi mamá les pega, ay, no, pero sí, pero ya está como más tranquila, o eso espero, porque pues ya, y pronto, ya, no, igual, ¿sabes qué? Tengo, o sea, tengo mucho trabajo y mucha cosa, en este momento, no, y viajes y todo eso, o sea, no le daría el tiempo que se merece, si en caso de que tengo no había eso, entonces, no, y muy bien, ahorita estás feliz, sí, tranquilo, tranquilo, trabajo, nadie me molesta, tengo tiempo, perfecto, vivo tranquilo, está muy chido, o sea, de que también, digo ahorita, por ejemplo, vino a Monterrey, pero el hecho de que también lleves raza a tu granja, o sea, a gente así que también es influencer, yo vi uno que me dio mucho la atención, que ya ha estado Melipa, ah, sí, de hecho, me iba a ver con ella ahorita pronto, pues no estaba acá, claro, porque era de Monterrey, sí, es de acá, ¿cuál es el gentilicio? ¿Regia, Recia? Recia, Recia, yo le estoy diciendo Recia, no, Melipa es Recia, es Regio, es Regio, sí, pero pues sí, trato como de llevar gente, invito, de hecho, cuando estés por Colombia, obviamente me avisas, y aquí público, me obligan a que lo lleve, ah, pero no, pero te gusta eso, sí, 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 es chévere, pues digamos que por lo general, no dejo que vaya mucha gente a la granja, o sea, como que a veces sí llega gente, de por ahí, de cualquier lugar, y quiere llegar y entrar, yo como que no, perdón, no puedo dejar de entrar a cualquier persona, ya, sí, no te conozco, es peligroso, sí, sí, claro, pero digamos cuando son amigos y así, para colaborar y eso, sí, invito mucha gente, o sea, como que al que esté por Colombia, y quiera ir yo, de una, y lo cuadra, ¿a quién es la persona así que tú admires, o así que te gustaría llevarla a la granja? Me gustaría mucho que fuera Luisito, yo siento, Luisito, y siento que en algún momento, obviamente en algún momento va a estar en Colombia, wow, sí, sí, en Colombia o en el otro lado del mundo, creo que es dueño de medio Latinoamérica, si no me equivoco, sí, de hecho Gustavo, en ya invento tu granja, ¿no? con él, sí, sí, de hecho, se la voy a regalar, de hecho en la granja de Borreo, cuando vayan, va a ver un fast food, ¿te imaginas? Sería bien random, pero es algo muy Luisito, en la entrada de la granja, un fast food, no, sería, es extraño, de hecho, tú tienes una foto con él, ¿no? Sí, pues es que sí me he hablado con él, por ahí, pues como que de vez en cuando, por ahí en historias, y eso, como que interactuamos, y eso, pero, pues sí, o sea, como que si me lo encuentro en una fiesta, o en algún evento, o algo así, podemos hablar un rato, y está como todo, todo bien, y siento que como que, les pueden hacer mucho de meme, porque el pelo se les parece, sí, sí, de hecho, hubo un momento en el que, si viste que una vez, Valenciaga sacó como unas botas, ok, sacó como unas botas, que son muy parecidas a las que yo uso, y él como que subió, sí, eran unas botas literal, para campo, nadie las iba a usar de traje, por ser, sí, Valenciaga, y eran súper caras, y entonces, como que la subió Luisito, como así, como con ropa de granjero, como con una de Oberoli, eso, haciendo como el meme, siento yo, y me etiquetaron mucho en esa foto, mucho, 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 y como, mira, ya está listo, puedo ir a la granja, puedo ir a la granja, y yo, no, esas botas no se pueden ir a la granja, no, no, ya lo que cuestan, la lista es que no, me toca escriturarle la granja, para pagarle las botas, wow, wey, oye, pero así de video, me refería a también, o sea, la de ya más temas de granja, el último que les haya subido, ah, el último que subí de granja, fue uno, si no estoy mal, hice uno recolectando una leña, una leña, es que, o sea, digamos, mañana, yo llego mañana a la granja, y lo que toque hacer, lo grabo, o sea, yo como que, es que tú eres muy organizado, y tienes como, puñones, tus cosas, y yo no soy tan organizado, yo es como que, no, porque claro, ahí es improvisado incluso, sí, no es como que yo diga, mañana la gallina va a pasar por acá, y me va a hacer hacer, no, como le digo, una gallina, que está subida, como, imposible, pero que, pero sí, o sea, creo que el último fue poniéndole el trailer a la cuatrimoto, y cortando leña, y llevándola a otro lado de la granja, y ahí, y, sí, es que vi que la raza te estuvo como, bueno, tú lo dijiste incluso en el video, que te estuvieron criticando, de que, ay, ahora sí, en cuatrimoto, más fácil, sí, pero pues para eso, no se imaginan el trabajote que debe ser también, me la compré para hacerme la vida más fácil, ¿quién quiere trabajar duro en esta vía? Nadie, la verdad, sí, no se pasen de razas, o sea, si pudieras tener aquí un robot que te ayude a picar la esta, en lo que tú solamente hablas, lo harías, bueno, no, tengo a Mike, Mike te saca el jale de siete personas, en dos horas, pero te lo saco, no es cierto, te amo, también, ay, no, pero tú, por ejemplo, tienes a Marraza ahí, ayudándote, sí, claro, o sea, y se apriese, y en un punto súper necesario, la neta, sí, sí, porque imagínate, es más que todo cuando tengo viajes y eso que está, porque, o sea, si salgo y no hay alguien que ayude allá, pues tendría que ponerle trabajo a mis papás, y mi papá tiene casi 60 y mi mamá, 50 y algo, ponle trabajo a esa edad, me van a decir como, yo trabajé toda mi vida, sí, sí, wow, oye, ¿y tú qué sientes ahorita ya, digo, a tus 16, el nivel de impacto que tienes sobre la raza, o sea, o sobre, o sobre gente, o de que el hecho de que inspires a muchos, también niños así, que también quieren cuidar como el medio ambiente? Es muy chévere, o sea, de hecho lo siento, muy, muy bacano, porque, pues si pasa a veces que, o envío videos o algo, y dicen, no, es que va a empezar a estudiar veterinaria, no sé qué, porque estos videos es como, qué bacano, qué bacano, o sea, casi ya no hay gente que quiera como que trabajar en el campo y eso, sí, sí, claro, o que no les gusta, entonces yo dije como, ah, pues qué bien que vayan volviendo y todo, porque si no, imagínate, en 20 años, ¿quién va a sembrar nuestra comida? Sí, la neta. Sí, pero si no, o sea, realmente es bacano, o sea, es como mi misión, yo digo, yo, pues sí, aparte de ganar dinero y todo eso, que está bien. Está chido, no me quejo, no me quejiste borrero. O sea, hago con lo que me gusta, que lo que me gusta es como que, esparcir ese mensaje de, que vuelvan al campo y trabajen y siembren y eso, y pues ya, si gano de paso. Sí, pues que para ti también, para ti también ya es como muy normal, ¿no? O sea, el hecho del contexto en el que estás. Sí. Ya nomás como que ahora lo globalizas, pues. Yo soy granjero, solo que lo grabo. Sí. O sea, como hay otras 20 mil personas que hacen lo mismo que yo, solo que no lo graban, yo decidí hacerlo y ya. Justo siento que pasa lo mismo ahorita con la cocina, o sea, o en mi caso, yo mismo he dicho aquí en, en videos de que sé que afuera hay raza que cocina mucho mejor que yo y más técnico y todo. Claro. Pero pues me tocó, pues gracias al esfuerzo, o sea, ser ahorita uno de los que represente chido la cocina. Y también me pasa como a ti, o sea, de que la raza viene y me dice, no, es que por ti no voy a estar a ir a cocina. Es muy chido. Es verdad. Y yo no, qué chido, chile, qué chido. Oye, pero no es cierto, lo decíamos al inicio, o sea, de que gracias a ti yo puedo estar aquí cocinando, o sea, porque con gente como tú que siembra y se preocupa, o sea, podemos tener de que si el huevito, el champiñón, todo lo del limoncito y así, o sea, si no, no existiría esta pasta con el champiñón. Si no existía la vaca y quién la cuidara y eso, no habíamos hecho las asas y todo eso. Claro. Es como que todo se une en algún momento. Sí, pero no lo estás pensando todo el tiempo también. No, no, o sea, no estás, cuando te comes algo no estás pensando, o sea, digamos, lo digo muchas veces que haces como que dejan comida en el plato y uno se como, no, es que lo acabamos de cocinar. Sí, pero o sea, uno nunca piensa que detrás de eso se levantó alguien a las cuatro, ordeña la vaca y todas esas cosas, pero uno nunca lo piensa, pero tienen que hacerlo. Porque sí, eso es real, si no, ¿quién más lo hace? Sí, no, y créeme, o sea, el promedio de edad, pues no sé cómo se hace acá en Colombia, pero de ya campesinos y personas que siembren, está sobre los 58, 60 años, o sea, en 30 años que ya esa gente no esté, ¿quién nos va a hacer? ¿Qué vamos a comer? Sí, tienen que dejar una buena descendencia, que se preocupe. Claro, por eso, más streamers y más agricultores, por favor. Dejen de tener granjas en Minecraft, en la vía real. ¿De qué te sirve farmear puntos para tomarse encantamientos? Mejor farmear papas. ¿En la vía real? Para hacer puré, sí, del chile. Creo que ya uno no lo cambia por esmeraldas y eso, pero eso es por poquilla. Sí, claro. ¿Y qué te gustaría seguir estudiando ya después? Porque ya estás en colegio, ¿verdad? Sí, sí, estoy en el, como en el último curso, en el último grado que ya, el otro año entré a la universidad, quiero estudiar como agronomía o algo así, sí, algo que tenga que ver. Que igual siento que vas a llegar y tú vas a ser el profe, ¿sabes? Por revés, profe, ya me lo sé. Pero mira que sí, han ido como varios estudiantes y eso allá aprender y es como, o sea, se suponen que yo les voy a aprender y eso es como, no, pero, o me pasó una vez, fue una estudiante de veterinaria. Ok. y entonces como que tenía que hacer todo el tema de una vaca y unas cosas, entonces como que primero de aprender a amarrar los pies y no sé qué, entonces como, ay no, se movió y yo. Es normal. Ah, pues sí, uno tiene que utilizar la fuerza y la vaca la agarró de juguete. Neto. Sí, o sea, no la pudo amarar y llegué yo y. Es más sencillo, entonces siento yo que, pues como que en la universidad te da la teoría, pero la práctica la tienes que ir agarrando tú. Y yo ya estoy al revés, ya tengo la práctica, me falta es más que todo la teoría que la puedo ir buscando en Google. Sí, también, también pasa. Sí, sí, de hecho, cuando yo me mudé a la granja, todo lo que sembraba y todo lo que cuidaba solo era con tutoriales de YouTube y era horrible porque decía, ¿cómo sembrar esto? Me aparecían muchos videos de granja, pero en Minecraft. Ok. Sí, 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 o sea, parece un meme, pero. Se hizo canon. Sí, o tú buscas técnicas para granja de amarrar o alguna cosa así y te aparecen técnicas de granja en Minecraft. Es muy raro. Ok. Yo la sufro mucho cuando busco eso porque. Deberías hacer, o sea, no sé, agarrar la granja en Minecraft. Ajá, no, 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 de traerte cosas de Minecraft en la vida real. Para que. Sabe muy chévere. Llegan más vistas. Ajá. Ahí hay. O llega un aldeán. Un truco. Ajá. Sería muy curioso. Sí, tranqui, tranqui. La quiero probar más para saber si ya está incocida y ahorita le voy a pedir al Mikey que la escurra para ya pasarla a la salsita. ¿Por qué así? ¿Qué? Ah, la estufa. Es que se queda como que con el piloto y como que trae nomás para apagarse. Ya, 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 que hay que limpiarlos o bueno, como, como se debe limpiar un champiñón? No sé si tú sembras. ¿Ha sembrado? Pues, una vez. Es que lo que pasa es que es más complejo de lo que parece. Crecen en la oscuridad, ¿no? Sí, 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 con mucha humedad y muchas cosas, pero pues digamos, lo poco que he sembrado, o sea, como que yo lo lavo y todo, como que se le quitan las esporas. O sea, las esporas es como las semillas de ellos. Ah, ya, claro, claro. Sí, yo lo lavo como que bien por acá y ya, de resto, es que mira, yo sé más de sembrar. Más de sembrar. Yo ya de cocinarlo. Sí, ya, claro, claro. Sí, ya, mi mamá lo hace. Yo una vez intenté sembrar también, aquí en Monterrey, aunque no lo creas, y en mi casa, en mi casa de un ponadí, de ocho metros por seis, ¿sabes? No, pero teníamos un patio, más o menos, es que mi papá, pues digo, él sí sabía como que ya, justo la práctica. Ya. Y pusimos ahí, ah, también un sarténcito mejor. Pusimos ahí, este, atrás, en un tipo, cajón de vlogs, pues tierra, y pusimos unos maíces, así, granos secos, y se dio la mazorca. claro, es que el maíz es de clima caliente, bien caliente. No, y lo intentamos hacer, hay un sistema aquí, muy famoso, gracias, en México, que se habla de las épocas prehispánicas, a lo mejor lo conoces, la milpa. No estoy seguro. Ah, que es como en barro. Sí, es que es un ecosistema, en donde se siembra maíz, frijol, y el chile. Y calabaza también. Y calabaza, claro. Ah, y el maíz en México se le llama la milpa. Ah, y es algo como muy, muy así, de la época prehispánica, es así muy de orgullo, porque pues ahí básicamente está la cocina mexicana, pues el maíz está, la tortilla, los chiles, la salsa, frijoles, y la calabaza. Y la calabaza. Entonces, una vez entonces, cuando estaba yo sembrando, intentamos recrear eso, pero el rollo es de que como, no estaba tan fuerte la tierra y así, salió un maíz así. ¿Sacas? Y no, y pasa mucho. Yo también una vez traté de recrearlo y me funcionó. Pero, pero qué, pero es muy chévere. O sea, yo lo utilizo más, o sea, no sabía la historia de eso del prehispánico y eso, o sea, no sabía. Yo lo hice, era como por tema de, ¿cómo se llama eso? Entre las plantas, es que entre las plantas hay algo que son amigas o enemigas. Ok. Sí. o se hacen competencia. Tiene un nombre más técnico. Exacto. Eso se llama alelopatía. Alelopatía. O sea, alelopatía entre plantas. Entonces, si siembras todas esas juntas, es alelopatía porque, ¿qué pasa? El maíz crece así. El frijol necesita agarrarse de algo para crecer para arriba, entonces se agarra de la estructura del maíz. Ok. Y el maíz necesita también un piso que esté como húmedo. Entonces, la calabaza se extiende y mantiene el piso húmedo. Yo lo hice por eso, no me sabía la historia, pero si es por eso, y pues imagínate, ahora en un pedazo pequeño no sale solo maíz, sino maíz, frijol y calabaza. Calabaza. Ah, bestia. No, sí, pero eso yo lo sé. No, eso yo lo sé porque nos lo enseñan en la escuela, porque nos decían, sientan orgullosos de esto que tiene México y así. Y yo, ah, creo que también había ya algo yéndonos más hacia lo químico, el frijol absorbe el nitrógeno que el maíz ya expulsa. Ahí ya hay que ir a la uni. Sí. Ahí ya hay que ir a la uni. Exacto, sí. Ya yo sé la práctica, ya en la teoría ya se las dejo. Oye, ¿qué otro tema te gustaría así como que especializarte? Me gustaría, pues mira, me gusta mucho el tema como de la comida para los animales. O sea, como que si estudiaba agronomía, me enseñan todo el tema de plantas, de cómo crecerlas y todo, pero me gustaría no especializarme en comida para humano, o sea, como el tomate y todo eso, sino hay algo que se llama forraje, que es como, ¿sí sabes qué es? Sí, como para alimentar al ganador, ¿no? Sí, eso. Me gustaría especializarme en todo eso para alimentar a las animales de la granja y que sea cada vez como, o sea, no tener que gastar en traer comida, sino que toda la comida sea de ahí mismo. Sea de ahí mismo. Quiero especializarme como en eso. Vamos a ver cómo. Yo creo que he sabido de ciertos ganaderos, pues, que alimentan a sus vacas, pues va con la, puede ser la mezcla básica, paja, no sé qué tostera, ahí me quedé. Pero estaba muy curioso que también le metían galletas, de las Oreo o de las María, porque pues es como dulce, grasita y así, así que engordaban bien chido a las macas. No sabía eso. Sí, puede que el ribay que te estás comiendo tiene sustancias de Oreo. No, pero me imagino que está bien, ¿sabes? No la hace mal. Sí, no, o sea, es que un granjero, o sea, muchas veces se piensa como que no, solo se piensa en la producción y la, no, pero o sea, tiene que cuidar el animal porque si no, o sea, un granjero no se va a arriesgar a darle algo malo para que se le muera al animal, o sea, no, no pasa así. No, yo no sabía, sinceramente. O sea, yo, ah, bueno, a mis gallinas sí les daba como pan y todo eso, pero como, sí, como que, ya, yo les daba, les botaba así, pero es como más, o sea, normal, no sabía lo de las oligas. Pues es que igual y es natural, ¿no? Sí, todo bien. Porque pues el pan es trigo, agua, o sea, todo se comparte. ¿Ya ven que se podía sin carne? Mi sombrero es tu delantal. ¿Por qué? ¿Te limpias con él a veces? No, no, o sea, no. ¿Y aunque? O sea, que tú estás... Uniforme. Exacto. Claro. Sí, porque si la gente, sin él, la gente no te reconoce también. Sí, claro. Bueno, de pronto ya un poco más por mi pelo, pero mira, me quiero ver profesional como tú, un montón de la mano de él. Sí, es que es también para tenerlo a la mano. Ah, buenísimo. Pero, sí, lo uso mucho, todo el tiempo. Ya, pareces chef. ya parezco chef. De hecho, ahorita vamos a hacer... Ahora te puedo quitar el trabajo. Pues mira, yo casi hice una milpa. Andamos por ahí, eh. Nada, la media letra en un punto... ¿Dónde está mi mantequilla? Allá. En un punto, me interesó mucho también ponerme a estudiar algo así como de granja o de agronomía, pero, pues luego me llamó más la atención como que la cocina, ya como que el producto final, ¿no? Sí, ya. Pero sí, siempre me ha llamado mucho la atención todo ese proceso y lo respeto demasiado, o sea, porque... No, y es que van de la mano. Súper cansado. Sí, sí, sinceramente sí. Pero digamos, yo, o sea, yo, se me hace más, a mí, pues es como más complicado cocinar que sembrar. Ok. Sí, o sea, es como que cada uno, mira qué le gusta más. Sí, ahorita ya le ves la facilidad en cierto punto. Sí, sí, pues es de mucha práctica porque antes no crecía nada y ya ahorita es como... crece. Sí, ya sin problema. Sí, sí, es muy chido. Igual y siento que una de las cosas que más te sirve es como que improvisar, no también. Sí. A la hora de saber solucionar el problema porque es de que si no lo soluciono, no me crece todo. No me crece lo que estoy sembrando. Sí, o digamos, pasa mucho que no, que no llovió, no hay agua aquí, sáquela de otro tanque, de otra cosa. Entonces, es mucho de... y me ha pasado muchas veces que o se quedan sin agua los animales y entonces me toca quitar agua del cultivo y poner una manguera por aquí y por allá, pero pues es justo, pues me sirve para sobrevivir en otras ocasiones. Justo, justo. Vamos a aventar los champiñoncitos, mira. A ver. Y si quieres tú verlos meneando con la cucharita. Ahí creo... Te faltaron así, así. Sí. Así, estos están cortaditos así en... En cuartitos. En lingüinis. A ver, en cubitos. Vamos a poner un poquito de mantequilla. Ok, me voy también con la mantequilla. O espero que se deshacen al centro. Sí, de estas se las salda tú así para que se impregnen los champis. Ok. Estos están bien rápido, como en menos de cinco minutos ya quedan. Ah, muy rápido. Sí, 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 están muy rapiditos. La mantequilla huele delicioso. Vale, vale. Y si está muy caliente, igual lo puedes agarrar con el trompo aquí. Ah, no está perfecto. Es que igual tú ya tienes agua, te va tan bien. Como en la mano. Está caliente. Sí. No, es que me arrepiento. Pero ya. Sí. Y no sé cómo hacen. Para agarrarlo tan caliente. O sea, mi mamá también como que dice, cuidado que el plato está caliente y me lo entrega. Ajá. Ay, ¿ya lo trae? Sí, es como. No, yo creo que ya es cayó. A mí también ya me pasa de repente. Sí, sí, sí. O sea, hay señoras de que meten la mano en aceite. Se lavan la cara con el aceite. Ajá. Sí, casi, casi. Oye, de hecho el otro día, hablando ya de los procesos, vi que subiste un video de algo que era como sembrando en agua. En hidroponía. Hidroponía. Eso se me hizo bien interesante. Nunca lo había visto. Sí, o sea, y lo chévere es que se puede hacer en muchos lados. O sea, digamos, aquí adentro que el clima está como más calmado, se puede hacer. Y pues como es más para casas. Más para casas. Pero mira que la vez pasada también se embró en un lugar que tiene mucho más. ¿Tú viste uno que era un lugar pequeño o había mucha lechuga? No, creo que era uno más pequeñito. Sí, entonces es el de la casa. Sí, es que he hecho como que varios, pero es muy interesante. Pero usando ese proceso. Sí. Ya. Sí, de hecho tengo un poquito en la granja, pero todavía no lo es, no me he especializado tanto en eso, porque pues hay mucha tierra también. También vi el otro día que hiciste como que un, ¿cómo era? Como otra vez un video que ya habías hecho ese tiempo, de unos tomates sembrados al revés. Al revés, sí. Este es muy loco. Eso sí es muy Minecraft. Es más que sí, está bien loco. Sí, mucho. No, y es bacán porque la gente no cree que puede hacer así, pero entonces como que el proceso sí es así, entonces puedes mostrarle que sí se puede. Ya. Oye, pero todos esos procesos son por nada más innovadores o si sí tienen un uso muy así útil. Sí, sí tienen su, pues es que mira, cuando, pues yo digamos lo utilizo más que todo para mostrarle a la gente, pero hay granjas que son más pequeñas, o sea, no hay, o sea, así como para una persona, que tiene una granja acá en Monterrey con muchas hectáreas, yo le digo, la mía tiene como tres o siete. Ok. Puede ser mucho para otros granjeros que tienen menos de una hectárea, pero para los que tienen cien es un poquito. Sí. Es un poquito. Entonces, pues es más como para granjas pequeñas, porque o sea, siembras en el piso y también en el techo. Ya no siembras uno solo, sino dos. Ya. O sea, es más como para aprovechar los espacios. Sí. O digamos, no quieres que se haga reguerro de tierra en el piso y eso, entonces lo haces en el techo y ya. Wow. Es muy. Sí, es interesante. Es más complejo. Dependiendo de tu contexto, ¿no? De la granja donde estés. ¿Cómo la quieras aprovechar? Tal cual. Sí. O un apartamento se puede. Ah, claro, también. En todo lado se puede sembrar. Lo mismo con lo de la hidroponía. Es para justo granjas de diferentes tamaños. Exacto. Sí, o sea, como que ya hoy en día hay mucha tecnología para que los procesos sean para todo lado. O sea, ya hay cosas que puedes comprar en Amazon y lo configuras y ya te riega el cultivo solo. O sea, hay como algo que tranca el agua y la deja pasar y es chévere. Y no te gastas mucho dinero. O sea, yo le he invertido, bueno, sí un poco. Sí, un poquillo. Sí, igual lo veo como cifra, pero sí le has invertido chido. Sí, sí, sí. Ya, Mira, esos ya están en su punto. Yo creo, ¿cierto? Sí, ya se ven más suavecitos, ¿no? Sí, pero le hice bien, sí. Sí, sí, sí. Es que nada más tenía como que seguir así removiendo. Eso pasa siempre, pasa siempre. Entonces, literal, ya ahorita lo único que vamos a hacer es juntar todo. O sea, ya lo tenemos listo. Yo, hay una gran discusión que he visto varias veces. ¿Qué dice? Va la pasta a la salsa o la salsa a la pasta. Yo digo que la, yo siempre lo hago de la pasta a la salsa. Ah, no te lo puedo discutir, no sé. Para que se impregne bien. Yo lo hago porque luego si no, si he hecho la salsa directo en la pasta. ¿Se queda arriba? Ajá, siento como que no se integra bien. Sí, como que el calorcito que se, yo les digo que se conozcan los ingredientes. Ah, ya. Porque se van como que en sus propios sabores, y así revolviendo un ratito. Sí, claro. Y queda más sabrosa. Muy buena. Entonces, sí. Vamos a dejar que se caliente un poquito. Sí, ya, no tengo idea. No, no, pero, pero está bien sabrosa. En algún punto lo tengo que utilizar. Sí, no, pero es gruoso. se ve muy buena. Vamos a dejar nomás que se vuelva a calentar, porque te hace como que se cuajo un poquito por la crema. Espesa. Sí. Ahí está. Qué rico. Oye, y de otros estados de acá de México que te hayan mencionado, ¿cuál te gustaría conocer? Me gustaría, pues es que no sé si son ciudades, estados, pero me han mencionado mucho Guadalajara. No sé, ¿Guadalajara qué estado es? ¿Guadalajara es un estado? Sí. Jalisco. Guadalajara es el estado, ¿va? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Me han mencionado mucho Guadalajara. Tenía ganas de conocer Monterrey, pues ya, ya lo conocí. Pero pues Guadalajara. Tengo amigos en Chihuahua, que no sé si son... Ah, Chihuahua. Ah, ¿el que te mencionaba ahorita? Sí, sí, el del queso, pero no, o sea, no, solo sé, me han dicho que es bonito y que a veces hay nieve. Sí, allá es donde nieve. Es que está aquí igual por el norte, pero como es muy montañoso, o sea, pues se da más a que caiga nieve. En colombiano ya. Sí. Sí hay lugares, sí hay lugares. Pero pues digamos que ese me gustaría conocerlo, pero yo siento que esos dos. y ya, o sea, si me vas mencionando, todos los conozco, o sea, en persona, así como que el nombre. El nombre, ajá. Pero pues sí, yo siento que Guadalajara, Chihuahua, ¿cuál más? Ah, no sé más. Ah, Oaxaca, que ahorita lo mencionamos. Ah, Oaxaca también. Pa, mira, a donde me lleven voy. A donde me lleven voy. Oye, y allá en Colombia, cuando no estás, obviamente haciendo todo lo de la granja, lo de lo que llevan los quehaceres, pues. Siempre estoy. Que es duro. Siempre estoy. No, pero bueno, cuando se llega, que no descanses, ¿qué te gusta hacer? De hobby o así. Pues mira, me gusta mucho salir a montar en la cuatrimoto. Ok. Pues eso lo hago un seguidito, no tanto, porque pues me gusta más como para granja, granja, o sea, de trabajo, pero me gusta mucho el básquetbol. Entrené, de hecho, bastante básquetbol, pues cuando estaba pequeño. Wow. Sí, entrené como desde los siete hasta los, uff, hasta los doce o algo así. Ya. Y soy, pues me gusta, soy como bueno, pero siempre era muy bajito, entonces siempre todo eso. Pero yo era el capitán del equipo, yo era el que saltaba, porque se saltara harto. Me tocaba, me tocó aprender a saltar harto, porque. El bordo, así. 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 Pero, pero, pero qué, pero sí, me gusta mucho el básquetbol y cerca de la granja hay como un, como, como le dicen acá los condominios, a la zona donde hay varias casas. Privadas. Como apartamentos. Apartamentos. Ok. Sí, y hay diez viejitos. Ok. Y que, y entonces tienen como que su cancha de fútbol, de tenis, de básquetbol. Que ni usan. Y nunca usan. Y siempre, y tú ves todos los días, eh, eh, le hacen aseo, la pintan, todo, y nunca la usan. Entonces, pues. Pues la aprovechas tú. La aprovecho yo, porque aparte les vendía huevos, y soy amigo de todos los viejitos. Entonces me dejan. O sea, a veces digo como, de parte de quien vienen, tal, no, no está. Entonces, de tal. Es muy chévere. Wow. Y la aprovecho. El básquet, el básquet, para eso eres bueno. Sí, 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 me gustaba. O sea, cosas que soy bueno, el básquetbol y la granja, nada me ganan, Nada pasa, pasa, pasa. ¿Pal fucho, para el fútbol no nos ganaba? Sí, también. Pues sí, claro, porque pues en el pueblo, pues jugaba mucho con mis amigos y todo. Yo a un día como que le bajé, pero no, o sea, malo no soy, soy, de hecho estaba como en el equipo de, de mi salón, de cuando se hacían como los campeonatos y eso, estaba yo ahí. No era mejor, pero era como el tercero. Ah, saca chido. Ya, ya, justo. Oye, y te has puesto a pensar, digo, ahorita que todo lo que estás haciendo, ¿Vas para allá o? ¿Qué? Ah, no, pensé que yo estaba allá. Tranqui, tranqui. ¿Qué hubieras hecho o a qué te hubieras, te hubiera gustado dedicarte si no hubieras sido de todo ese tema de la granja? Como alguna otra carrera o así. Es que no sé, no estoy seguro. Pues mira, siempre me ha gustado mucho el tema de los videos igual. Sí. O sea, no sé si hubiera sido youtuber o algo así por el estilo, porque es complejo que te vaya bien. Pero, pues siento que si hubiera sido algo así como de edición de video o algo, o sea, si no fueras la granja sería algo como igual audiovisual, como algo de edición de video. Y ya, es que no, o sea, pues como que soy bueno para otras cosas, pero que recuerde eso. O me gusta mucho el tema de mecánica y todo eso también. Ah, ok, ahí, ahí, ahí. O sea, tener un taller o algo, o sea. Ok, como más así industrial todo ese rollo, ¿no? Sí. La gente sí te desenvuelvas muy bien en todo lo de las redes, ¿eh? Sí, me gusta. O sea, para la edad que tienes, o sea, porque yo empecé justo también cuando tenía tu edad, 16, o sea, 15, pero a mí sí me era bien difícil. O sea, no hubiera hecho lo que tú hiciste hoy con el video, ¿sabes? ¿Qué cosa? O sea, cómo te desenvolviste, ¿sabes? ya, o sea, que no, o la confianza y todo eso. No, no, me pasaba, o sea, créeme, cuando tenía, pues 13 años, cuando empecé, era muy, muy tímido para la cámara. Muy tímido, era demasiado tímido, pero pues ya como que fui cogiendo y fui cogiendo y pues ya como que grabo, antes no podía grabar en público y ya ahora sí, yo he visto tus videos de si me sigues en eso no lo podría hacer. No, pues yo tampoco antes podía. Ya ven, pero. O sea, donde saqué los huevos. Sí, yo hasta ahorita también como que empecé, ya como que ya voy agarrándole como que práctica, pero si antes no, o me invitaban a un programa y era como sí, ya. Claro, claro, no, sí se da mucho. Por ejemplo, en el de Franco, que te invitaron, que de hecho por eso vino este borriguito, ¿no? Que hablábamos ahorita que Franco fue el que los trajo para acá, para Monterrey, justo. Sí, 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 no sabían que yo era de Colombia. Es verdad, no sabían. Porque creo que el que le dijo a Franco fue Yami Ruth, Yami, sí. Sí, Yami. Le dijo a Franco como, ah, estaría chévere o algo así. No me sé la historia 100%, pero fue algo así. Y ya después le dijeron como, no, es que es de Colombia, no sé qué, igual ya viene. Y como, ¿qué? ¿No es de México? Bueno, pensaban que era de acá. Y yo, yo no tengo acento mexicano. No, 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 pero pues sí, no sabían que era de Colombia. Oye, pero Franco, ya te conocía, ya te había visto en algún punto. Uy, no estoy seguro. Puede ser, puede ser, es que pues la hija ve mis videos también harto. Ah, claro. Entonces también como que. Es que sí, eso pasa luego mucho. Mucho. Que si bien el papá es el creador de contenido, ponle que no te conoce. Es por los hijos. Es por los hijos. O sea, yo tengo la esperanza de que algún día, Tiago Messi le diga, ay, mítalo. ¿Te gusta mucho Messi? Es como que al que más fanatea. Sí, de hecho, mira, aquí en mi billetera, tengo a la virgencita. La virgencita. El Messi, miren esto. Muy bueno. Esto es chido. Y lo tengo ahí, o sea, tengo otro, tengo como que la copia de seguridad. Ok, por si se me pierde o algo. De hecho, una vez se me perdió y yo decía, y tenía los papeles y todo yo, no, se me va a perder la ficha de Messi. ¿Tú qué dices? No me interesa el pasaporte. ¿Dónde está mi Messi? Pero sí, soy bien fan. O sea, tampoco soy fan loco de que si hubiera perdido Argentina o algo llora, güey, no, no, pero me pongo muy feliz cuando gana y le va bien. Ok. Sí, buena cosa. Entonces te emocionaste cuando ganó el mundial, obviamente. Sí, claro, mucho, pero no pude celebrarlo como bien porque está como en otra granja de unos familiares que lo vieron y fueron como muy calmados y yo. Y tú querías gritar así. Yo ganó. ¡Tamo! Sí, sí, sí. Guau. Oye, pues mira, te pareciéramos sirviendo una vez ya la comidita, que es a lo que viniste. Sí, sí, me pasas la berenjena y los panes, porfa. ¿Pan? Ah, sí, se come, dijiste pan. Bueno, lo compramos, pero le pusimos una mantequilla de ajos con mantequilla. Mantequilla con ajos, algo así, así como confitados. Sí, sí, sí. Este, para que se doraran, entonces van a estar ricos. ¡Uf! Chiro, que ya los dolo el buen Mikey. ¡Uf! Se ve muy bueno. Se ve hecho, ¿no? Sí. Es que yo, como es pasta así cremosa, ¡Uy, estoy caliente! No, como es pasta así cremosita, está rico para remojar el pan así en la cremita. Ah, buenísimo. Entonces mira, ¿cuál prefieres, blanco o negro? Oh, después sacándome el dios. Es que quieras. Es que siempre les dije esa pregunta a los que vienen. Ya lo pongo de adrede. No, y también en el podcast con Franco, digo, ¿cuál es tu gallina favorita? Yo dije, una blanca, no sé qué. Ah, claro, porque es blanca, fuera negra, no sé qué. Oye, ¿y si entendías todo lo que te decía Franco en cuanto al burro o comedia? Sí, sí. Porque digo, obviamente lo aplica, lo hace muy local, ¿no? Acá de Monterrey y así. Digo, o sea, es que créeme, la mayoría de creadores de contenido siento yo que son de acá, o sea, de Monterrey, pues sí, hay muchos de Monterrey, pero son mexicanos, entonces, obviamente uno, como uno que siempre cuando pequeño hacía videos decía, hostia, y todo eso, porque uno miraba de Gref y a todos ellos, pues es algo así. Ya, y tengo muchos amigos acá, creo que la mayoría de mis amigos son mexicanos, o algo así, tengo muchos amigos acá, así. O sea, de que al lugar que vayas eres bien recibido. Sí, algo así. Eso es chido. Sí, es muy chévere. Y vamos a ponerle, ya nada más, la berenjenita. Esta básicamente va a ser como si le pusiéramos un pollito así, asado encima. Al lado. Pero bueno, no, no, berenjena, berenjena. No, ya te entiendo, te entiendo. Es que ya la traigo automático, como eso todos los días. Es que así, la gente piensa como que, no te molesta que alguien coma carne al lado tú, y es como, que sean felices, es su vida, que hagan una guitarra. Qué chido, qué chido, qué chido que seas así, de ganado. Sí, es que hay gente que sí es más como, no, es que no, no puedo comer porque ahí en algún momento fritaste carne, y es como, sí, hay gente más, más fuerte en ese sentido. Lo loaste bien, man, de las carnitas, de las carnitas. No, pero o sea, no le pongo tanto problema porque también, si no, como me muero. Sí, también. A ver, pues vamos a ponerle a la mía, a la donenganita aquí. Epa. Pero si quieres, te ayudo a que le pases las tuyas. Sí, se ve muy bueno. Se lo agarro bien así, ahí está. ¿Sí? Ah, se la pongo, ok. Ajá. Si quieres, pónsele así como le hice yo, así a la cámara. Ah, ok, así, ¿con la mano lo puedo tocar? Ajá, sí, dale, dale. Ok, así. Eso. No me quedó igual de bonito. No, pues la idea es que quede encimadito. Sí, no, está perfecto. Y listo. Y con hambre. Y con hambre, sí. Mike, ¿me puedes echar agüita de limón, por favor, con hielo? ¿Quieres refresco otra vez? No, agüita, ya tomé mucho y te... Yo pensé que bueno, iba a llegar tomando agua acá. No, es que esta mañana me tomé como tres botellas de agua antes de salir del hotel porque estaban ahí y si no me las tomaba, pues quién sabe si las botaba normalmente. Y dije, no, para adentro. Sí, es que por lo que haces, uno pensaría que tomas pura agua y Coca no, no, pero no, que normal. Pero toma más agua que Coca-Cola. Y luego me estás diciendo que la Coca-Cola acá sabe más rica. y el agua, probé una que es como naranjita acá, no sé por qué, porque el agua se supone que no tiene sabor. ¿Te sabía mejor? Me sabía como, o sea, podía, hay unas que uno toma y queda como, pero esta tomaba y tomaba. ¿Era de botellita? Sí. ¿Era la Bonafon? Esa, esa. ¿Cómo ven, perros? ¿Cómo ven? ¿Qué tienes? Es que la raza aquí en México critica mucho el agua Bonafon de botellita. ¿Y por qué? Que dicen que sabe como agua de la llave. ¿En serio? Ajá. Ay, no sé. Pues bueno, puede ser que me sepa agua de llave, porque el agua de llave en Colombia se puede tomar. No, es que el agua de llave en Colombia. No lo arregles. No, 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 es que el agua, el agua de llave en Colombia se puede tomar. Claro, claro. O sea, yo voy y sirvo ahí y me la tomo y el jugo se hace con agua de llave. Ok. O sea, hay gente que no compra garrafones y eso porque se puede tomar el agua de la llave. Acá no, una vez lo hice y. No, aquí no, no, no. Me morí. O sea, el agua sale con textura. Sí. A ver, esto lo hacemos todos, que cuando nos bañamos como que tomamos agua. Bueno, yo, porque en Colombia se fue. Ah, claro. Donde yo iba se puede hacer y acá hace poquito estaba y tomé un poquito y yo, ay, no. Sí, se me olvida que acá no. O lo mismo el agua, como se bañan, se lavan los dientes. Sí, con la de la llave. Ah, pero pues eso se la escupes. Sí, obviamente no. De hecho, ahorita se está yendo el agua, hay un problema muy grande. Pero bueno. Ah, ¿sí? Sí. Vamos a pasarnos a probar la pastita. Ok, ok. Es que antes de que se enfríe, ¿no? Sí, sí. Entonces, como quieres hacértelo, o sea, te puedes servir pasta encima de un pan y morderlo. De hecho, lo voy a hacer. Bueno, sí, también, que la copio. A ver, ¿y tú cómo le...? Ah, ok, sí. Vamos a arrancar un pedacito así de la berenjela. Buenísimo. Sí. Y la pongo acá encima. Y un poquito de... La pastita. A ver, el champiñón también. Sí, que lleve champiñón, que es por lo que vienes. Sí, sí. A ver, así para darle el buen bocado. Ay, se me cayó el champiñón, espérate, es que no tengo tu práctica. Ahí fue. Ahí está. Un buen bocado. Buen bocadín. Ok, a ver, dale. ¿Listo? Aprovecho. Uno, dos, tres. Ahí. Te pasaste. De salada. Se quedó muy buena. Demasiado bien. Diría que no se quedó, pero ayúdame un poquito. No, no, es más chino. Guau. Aquí viste que yo no había comido. Ah, Está muy chido. cremosita, ¿verdad? Demasiado buena. La beningena me sorprendió. A mí también, porque o queda muy buena o queda muy mala. Y esta quedó muy buena. Oye, pues nada, qué bueno que te gustó, la neta. Un honor que hayas estado aquí y yo me quedo con ansias de poder ir a tu granja en Colombia. Claro, ya queda la invitación pública, tienes que ir sí o sí a cocinar con leña conmigo. Oye, no me queda más que felicitarte, de verdad, o sea, te lo juro que yo creo que eres de los influencers más chidos que hay actualmente porque sí da un ejemplo muy chido a seguir y que está dejando un impacto bien chido. O sea, sigue haciendo lo que haces y con tu persona. No, gracias. Te quedo chido, No, pero no, gracias, gracias. Realmente también te sigo mucho y veo todo y no, o sea, muy bacano porque pues también como que lo que haces y todo no es nada aburrido. No es como eso que te deslíbrate. Nah, es más chévere, es más chévere. O sea, realmente me entretengo mucho y no, un honor por haber estado aquí a ver, mando a Monterrey y hacemos ya otras berenjas. vamos, perdón, se me olvidó. Se resentía, se me olvidó. Se sentía automática. Se reivindió. Ya vamos nosotros de que me ofenda alguien más. Claro, pues nada, vayan a seguir a Borrillito y sigan apoyándolo mucho en su proyecto. Esperemos un día todos podamos conocer la granja y recuerden, cuiden el planeta, amigos. Chao, granjeros. Gracias.